¡Hola! Hola, 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 hola Metal Slug 2 Metal Slug 2 Vamos a hacer otra vez juegos carcamales Y empezaréis por el Metal Slug 2 Porque, para que empezar por el 1 No pueden empezar por el 2 Pero como en Live Stream... A ver, los Metal Slug Son complicados, pero como tenemos vidas ilimitadas Básicamente No será tan complicado Y el juego, quieras que no, nos lo pasaremos relativamente rápido Si vemos que tardamos muy poco, a lo mejor pongo el 1 o el 3 Pero creo que me gustaba más el 1 que el 3 Así que a lo mejor el 1, ya veremos Pero en principio el Metal Slug 2 Que era el que más me gustaba de Los 28.000 que luego acabaron sacando Pero bueno, sí, vamos a empezar de verdad Y mirad, puedo meter créditos ahí a casco porro 14 créditos 15 créditos Yo no lo paso con esto Pa' matarme Pero bueno El 3 era de los alienígenas No, sí En el que había que derrotar a la nave o algo así Y metía... No No voy a decir Da igual Metal Slug Juego de recreativa que jugaba cuando era más... Chabalete Y... Ahí tengo un límite de tiempo para elegir A todo el mundo le gusta a Fio en este juego Pero yo me cogía a Tarma por las gafas de sol Mira las gafas Y mira las patillas No puedes meterte con esas patillas Vamos a hacer una cosa Como me van a matar seguro Y cuando te matan dejan elegir distintos personajes Iré rotando personajes Pero empezaré con Tarma porque era el que me cogía yo Así que eso Vamos para allá No sé lo que voy a poder hablar durante el propio juego Porque eran complicadetes y todo esto Tarma es lobezno Fio ves waifu ya No sé, todo el mundo se cogía waifu Pero se puede hacer así Es así Me encanta en todos los juegos estos viejunos Quedarme agachando todo el rato Que sí, que voy, que vamos Venga Fijo Pero esto va a ser... A ver, los recuerdo complicados Así que... Quién sabe Hace... Años Hace decenios que no juego a esto Uh! Lo que sí que recuerdo es uno de los secretos Como se le podian romper Se le podian robar el... El maletín a este Bueno Y algunos secretos sí que deberías ir recordando Porque esto echaba mucho juego, mucho tiempo en las recreativas Como por ejemplo disparar ahí Si no me agacho, bien, empezamos bien No, 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 no Si me mataban perdía a los A los tíos que rescatabas Tengo que intentar no morir No va a ocurrir, además de estar aquí hablando Y haciendo el monger a la vez Como por ejemplo Todo el rato no va a ayudar Recuerdo algunos de los secretos, pero seguro que no todos Porque estos tienen un montón de De secretos siempre, disparando a ciertos Sitios, en ciertas partes Y esto hay que tirarle granadas Si no, no se mueven varios El bebé No sé por qué estaba Ni qué era Cuando derrotas esto sale un bebé y además le podías tirar una granada Y hacía eso Bebé, ¿por qué estás? Ok, a lo mejor debería dejar de tirarle granadas Al bebé, pero Cuando derrotas esto sale un bebé siempre Y no me quedo nunca claro por qué Estoy gastando munición Pero es que siempre recuerdo Que había sitios en el cielo A los que disparar misteriosamente Y te daban cosas Y este Es importante Porque este tío que rescatas Ahora lo veremos Es Goku Vamos Goku Pero vamos a ir destruyendo cosas y tal Espero que el borde no esté muy alto Hemos estado más o menos viendo a ver que no esté muy alto el volumen El problema es que si me matan pierdo a Goku Y no puedo perder a Goku Goku tiene que vivir Oh mierda Si no destruyo los misiles Mal vamos Me estoy quedando sin munición No lo estoy aprovechando nada bien Pero bueno Goku es nuestro aliado Goku lo metieron en todos los juegos Creo que en el primero también estaba ¿No? Siempre había algún Tío que rescatar de estos especiales Y era el Goku Que no era Goku Pero el Goku Y el camello también es bueno Que hacía a Dokkens Era un poco más Como que hacía a Dokkens Pero da igual era Goku Porque estaba de moda Dragon Ball Z en esa época Y era Tira a Comehames Así que Ondas vitales Que le llamábamos en aquel entonces Pero Y no lo les he hecho Oh mierda Yo tengo que estar atento Que no me mate nadie O Goku Será posible Coge el camello Anda Que tiene munición infinita Esto era lo que no quería hacer No importa Mira cambiamos de personaje ¿Queréis ver a Fio? Tomar Fio Ya está Era la clave de la victoria Si destruías primero el rojo Te daban más puntos Un crédito gastado Me cago en los avioncitos Fantástico Maravilloso Ahí he perdido mis bombas Para matar a este enemigo más rápido Mierda no Que si saltaba Se me había olvidado ese detalle Si saltabas Si das hacia arriba Y a saltar Tirabas al camello Se suicidaba Se inmolaba por ahí adelante Pero claro Como no había nada No he hecho nada Que despiste Madre mía Ahí me he quedado Me he quedado sin Baja un poco Que te puedo tirar ganadas Anda Ah no puedo llegar Pero está ya casi Primera buena partida Como siempre me pasa Llego al final Y me matan Y me pierdo A los tíos que has rescatado Si consigues tener Tíos que has rescatado Y además He llegado al camello Yo también Si consigues conservar A los enemigos A los aliados rescatados Abajo te pone un contador No has rescatado Ningún prisionero Aunque si los has rescatado Pero no los has rescatado Han vuelto a ser Capturados automáticamente Se han dejado capturar Fiyo no sale con gafas En la En el icono De selección de personajes Porque las pierde Cuando estás En la propia partida Bueno tú Ven acá para acá Pero este era el típico juego Uy se puede completar Con un solo crédito Por cierto Esto era lo típico Dispararle al ojo Solamente uno Tengo confusión a veces Con los secretos En este juego Porque sacaron también Una versión Que era el Metal Slug X Que era una versión Del 2 también A ver Tengo que No Romper La dinamita Ups Adiós fío Porque en cuanto rompo La dinamita Continúo Y me parece No sé si era aquí O era después No la he tirado bien Si conseguías Colar una granada Ahí arriba Te daban premios Lo importante Era conseguir puntos Que no valían pana Y tú dame cosas Dame cosas Dame las gracias Aquí siempre dispararé Al aire Porque había muchas cosas En esta partida No las recuerdo Tú dame cosas Gracias No Era aquí Y esta es la de los Bueno Las momias Iba a decir Zombies Están acostumbrados A zombies Hoy en día Ajá Vale Pero Era antes En la zona de antes Si te daban una granada Te podían dar Puntos No valían pana los puntos Pero da igual Molaba conseguirlos La partida de las momias Me acuerdo que me costaba muchísimo Y luego No es pa' tanto Pero en realidad Es la más fácil Porque es la que más oportunidades Te dan de sobrevivir No me acuerdo Que estaba diciendo antes Sacaba una versión Que era el meta de Slug X Que era más difícil Y cambiaban también Donde estaban los secretos E historias similares Las momias resistían más disparos Pero lo bueno es que no te matan de una Si te da la peste Esta te convierten Y vamos a mostrarlo Si que es lo peor que puede pasar Y ahora ya Soy más lento Saltas más alto Que eso era importante Pero si me vuelven a dar Muero de verdad Y si me agacho Hago esto Ja ja Yo seguiré disparando al cielo Porque recuerdo que había Secretos en zonas Cuidado con la altura Ah Una cosa importante Cuando eras momia Ay no estoy suficientemente cerca Voy a morir Ups Adiós fío Pero ya no soy momia Las pócimas que resultan De vez en cuando Estas pócimas Me volvían a convertir en humano Pero cuando eras Zombie No recuerdo Cuando eras momia Quiero decir no zombie Costumbre de que todo sea zombie Ahora mis granadas Son más mejores Guay va Corteles molotov Me cago Adiós la escopeta Adiós fío Adiós fío Empezamos bien Marco se llamaba este Si no veo por qué No marco Ya está El prota normal El rubiales Va a ser mejor Tengo siempre en estos juegos Las momias no son zombies Técnicamente si lo son Buen argumento Son los zombies originales Siempre tengo aprehensión En estos juegos A gastar granadas Porque como son limitadas Es como no No puedo gastarlas Y si me quedo sin ellas Ya pero si no las usas No te vas a quedar sin ellas No las vas a aprovechar tampoco Así que no hacemos nada Pero Es la costumbre Siempre pensé que Tarma Era el prota Espera Rómpele La mochila Gracias Tírame cosas No Tírame más cosas No me has visto Gracias por el diamante Y luego se inmola Buen zombie Aquí había bastantes secretos A ver si recuerdo dónde era Era en la zona Donde estaba un explorador Por ahí Me tenía que dejar convertir Disparo de fuego Este juego era el supertípico Lo de Heavy Machine Gun Y todo esto Los créditos que te dejabas No No tenía que dejar Que lo convirtieran Bueno da igual Hecho está Y el secreto que pensaba No era ahora Era después Tenía que haber seguido corriendo Bueno Me ha dado Me ha dado Miedecico Ey No estás muerto Bueno da igual ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seamos Zombie momia Porque creía recordar Que hacías ataques Cuerpo a cuerpo Distintos Cuando estabas con la momia Por ahora no he hecho Ningún golpe Cuerpo a cuerpo No había ningún otro botón Distinto para hacerlos Ah y las granadas Tardas mucho más En lanzarlas Pero saltas más alto Y esto va a ser importante Dentro de un momento Que había un secreto Vale hop Y este era el secreto Ahora no me acuerdo Si era desde el segundo escalón O desde el tercer escalón Vamos a suponer Que es desde este Y... Era desde el tercer escalón O desde este escalón Pero tengo que ser momia Para hacer una cosa Que si era momia Podía llegar hasta esta piedra Desde este escalón No desde el anterior Y no recordaba que escalón era Y por ahí se podía continuar Y ya la pantalla Ha hecho transición No tengo forma Porque este salto No se podía hacer Si no eras momia O tal vez Había supuesto Toda la vida De pequeño Que este salto Solo se podía hacer Como momia Y siempre nos dejábamos Transformar en momia Para poder llegar aquí Pero no hacía falta En todo este tiempo O a lo mejor El salto que no se podía hacer Era este otro Pero las momias Saltaban más ¿No? ¿Verdad? Toda mi vida Ha sido una mentira Y te daba una lámpara Del genio Y pasaría 10 puntos Y no vale para absolutamente Nada más Y Dios Que mierda de salto Acabo de hacer Fantástico Hemos sido engañados Pues Mierda ¿Esta cómo se llamaba? Se me olvida el nombre Pero la otra La que no es fío Pensaba que ese salto No se podía hacer Lo intentábamos hacer siempre Yo qué sé No teníamos percepción De la distancia O algo Y nunca llegábamos Si no éramos Momia Toda mi vida Es una mentira O si eras momia Pasaba algo distinto No sé Eso me da premios Es importante Coger puntos Que no valen literalmente Para nada Eri ¿Esta es Eri? Vale Pues Eri Toma roja Sigo pensando Que va a llegar el disparo ¡No! Estos Alguno va a tirar bombas Al suelo Y me va a matar No podéis darme Soy invencible Chupaos esa Tengo escudo para siempre Vale Ahora sí Necesito que me den una pócima Porque aquí después No puedo ser zombie O si puedo No, pero aquí me dan pócima seguro ¡Jefe! Que te dan dos pociones Por si acaso Tienes algún aliado De aquella manera Y este robot Era el mejor Porque podías hacer Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas ¡Uh! 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 Un gatete Esta parte se me daba fatal Porque tenías que estar Todo el rato Mierda Apuntando hacia abajo Y saltando a la vez Y disparando a la vez Y podía pasar eso Que acaba de ocurrir Así que Ignoremos ese hecho ¡Ups! Mal salto Que con no sé qué combinación De botones Podías sacrificar al robot Y es lo que me acaba de ocurrir Además las armadas del robot Eran mejores Y ya ni granadas de robot Ni nada Estúpido robot Me has vuelto a traicionar Pero eso era todo El robot también Lo que pasa es que lo suicidabas Y quitaba vida Pero prefería usar al robot Quitas más a la larga ¡Adiós robot! Adiós muchas vidas También haciéndona ¡Cuenta abajo! Eris Y es este auténtico nombre Y esto era la El baile del gorila Nunca pasada de moda Es que ahora si nos cogíamos el robot Y nos poníamos ahí a bailar Y el juego este Tiene bastantes ralentizaciones Así que lo hacía Un poco complicado Además ¡Uh! Ah, de verdad Me da un muñeco Eh... Espera Espera ¿Por qué no recuerdo Dónde están los secretos en el aire? En los primeros niveles Más o menos me acuerdo Los sitios raros En los que había que disparar Para los secretos Pero Me se han olvidado Darme cosas Gracias por las cosas Al juego le cuesta Mantenerse A una velocidad Más o menos constante ¡Ets! Cuidado Ah, el nivel del tren Además tenía El nivel del tren Mola un montón Pero era jodidillo Que te disparan desde muchos lados distintos ¡Dios! Se está yendo fatal Se está muriendo esto Esperad un momento No estáis viendo nada Dejadme ver si he cambiado una opción Sí he cambiado una opción Sí Esto es todo lo bien que va a poder ir O tal vez no Vamos a hacer locuras El emulador no entiende esta pantalla No Pero ni el emulador Ni el hardware original Siempre tenía Realizaciones El juego este Luego sacaron Versiones para play 2 Y todo esto A lo mejor hubieran ido mejor En la versión de la play 2 Que tuvieron O no De la play 1 Que estoy diciendo 2 Claro que esto era Época de la play 1 Tú explota Gracias Quería dispararle al misil Pero la avaricia rompió el saco Los esquivaré y ya está Les puede disparar Pero Es arriesgado Vamos Vamos para adelante Vamos Eri Pío Qué banda Son iguales Definitivamente ninguna es mejor que la otra Y no le gustaba Espera ¿Por qué no recordar que si disparaba el techo ahí Me daban algo? Estúpidos secretos Qué mentira Y este salto Según lo alejado que está El otro vagón Te daba más puntos o menos puntos Y los puntos no valían para nada Me parece que si conseguías muchos puntos Te cantaban vida Eso puede ser Pero esto era un crédito tonto Para perder siempre Porque de hacer el salto largo Ah me han dado cero puntos No ha sido suficientemente largo Te daban como Cien mil o un millón No sé cuántos Te daban puntos a las coporros Por hacer el salto bien Y no le podremos usar Ups Hemos sido atropellados Muévete ya Hombre que no quiero gastar más granadas Lo que pasa es que en esta época Es verdad Una partida costaba 5 duros Que son 25 pesetas Que era una cosa que existía antes No costaba un euro La partida Pero los juegos Te iban a robar mucho más El dinero que antes Bueno Pues vamos a los orígenes Darma Esta vez sí Te toca No salgas por aquí Oye Que intentas Más balas Más balas Que una chinga Ouch Ese se levanta Pues tan cabrón Pero de 5 duros En 5 duros Te dejabas ahí Los cuartos Muchísimo Pero por lo menos No es Como ahora Que cuestan las partidas Un euro Bueno Sigue habiendo recreativas Un euro La partida En las recreativas Sí Pero Claro Las recreativas Ya básicamente No existen ¿No? Sigue habiendo Recreativas O sea A ver las aislas Pero cada vez menos Se están muriendo Se están pensando a perder Avión Necesito entrar en En ti Gracias Y esta vez intentaré No sacrificarte Porque además La granada Es un misil Y es bueno Sobre todo para el jefe Que viene ahora después Cuando jugabas a los jugadores Se daban además De la Del avión Un tanque Y lo que molaba Es que podías poner Al tanque Encima del avión Y era lo que nos dedicábamos A hacer equilibrismos Con el tanque Y el avión El avión encima del tanque Y era la herramienta Era la máquina De matar Definitiva Era el tanque avión Y necesito Que mi avión Que tiene tres impactos Sobrehiva Para el jefe Ey Misil que no te veo Me obsesiono Lo malo de estos juegos Es que me da visión túnel Enseguida Y nada más que veo Al enemigo delante mío Y no pienso en otra cosa Y se puede hacer esto En el suelo Por cierto Abrir la cabina Porque si ya sabes X saltas Tú Muérete Aquí había un truco Que era quedarse aquí abajo El problema es que cuando Ouch Hacía eso Adiós avión Si se tiraba para abajo A tomar por culo el avión Aquí si me agachaba Sobrevivía ¿verdad? Así que a tomar por saco el avión No puedo tener vehículos No puedo tener camellos No puedo tener nada especial Ey Dame cosas Ouch Bueno gracias La intención es lo que cuenta Pero por lo general Lo que quiero decir Es que te podías quedar aquí debajo Que es una cosa que no estoy haciendo Pero cuando hace eso Había que salir Pero no he salido a tiempo Con el avión Me voy acordando De los truquillos Tarde Solamente a medio Tú únete a mí Uff Uff Vale Ya estaba Y nunca jamás sobreviviré Con ningún Tío rescatado Aunque esta vez sí Porque ha venido él solo al final Hacia mí Y sin ningún vehículo Es lo que tienen los juegos Tres puertos Quieren que te mueras Y eso Dame tu maletín Dámelo 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 Echando la bronca al chiquillo Muy mal me parece Estos vehículos Esta partida Era entretenida A ver si me sale Lo que yo quería Ey Pero se podían destruir muchas Se puede destruir casi todo Cerdos Y pollos Y zanahorias Mierda Y ahora Somos fanegas Y me puedo sentar en el suelo Tú Deja de tirar Cúñete a los fuegos artificiales Eh Eh Tus disparos quitan más Pero Eres más lento Cuidado Tus disparos son más grandes Incluido todas las armas Que hay distintas variedades de armas Eventualmente Aunque ya se puede ver con el disparo Grande normal Y el cuchillo Y el cuchillo Tú Ven aquí Gracias Ah y las granadas son bombas gigantes Son Literalmente bombas Toma una bomba Pensaba que podía subir al autobús No Tengo que destruirlo Estoy aquí perdiendo el tiempo R Los misiles Y los misiles se volvían más grandes No hemos llegado a ver los misiles todavía Mono Dame esto de aquí Y si no recuerdo mal Aquí tenía que haber algo La dieta Una cosa que es la dieta Y vuelves a ser Finústico otra vez Pero volveremos a ser gordos Ser gordo era mejor Aunque te movías más lento Y esquivabas peor las cosas Pero los disparos Quitaban más para el jefe Que eventualmente Como en todos los niveles Va a haber Y los misiles del Gorderas Estaban chetos Sigamos engordando Total ¿Por qué no? Incluso los disparos normales Son mejores Pero claro Perdemos la movilidad Cuidado Como en la vida real Haces una dieta Y ya está En un momentico Se me ha olvidado mostrar Ataque cuerpo a cuerpo Tenéis razón Que no tengo agilidad Tenedor Debería tirar bombas Para terminar con esto Algún día Dejar de lanzar cosas Gracias Sigamos alimentándonos Toma tenedor Y la dieta en un segundo Son las dietas milagrosas No os los creíais Pero era verdad Desde el principio Las dietas milagrosas Funcionan Pero este mapa Era el que tenía esta cosa Solo porque si En todos los mapas Tenías algo distinto O el avión En el tren O Ah y cuando mueres Explotas Pero podemos volver Ah Pierdo mis rehenes Capturados No lo vamos Confío O con Mierda Se me ha olvidado El nombre ahora Eh 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 Espera 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 Ay mierda ¿Por qué recuerdo Que aquí hay algún secreto? ¿Sea en el árbol? No sé Pero no hemos podido Conservar Gorderas Me faltaba nada Y podría haber Tenido Aquí me dan misiles Me parece Alguien Y para el jefe Está muy bien Aunque si podemos Conservar la nave Que estamos haciendo Un trabajo de mierda Por cierto Para empezar ya Porque me han disparado Una vez Lo bueno que tengo Tres toques Con el tanque Estaría bien Pero me parece Que aquí no tengo Forma de volver A convertirme En gordo Ouch Giro con el tanque Agachado Nunca me verán Venir Pero este es el típico Juego que siempre Todo el mundo Conocía Al primo De alguien Que decía Que solo había pasado De una Y eran dos testigos Porque eran Los típicos rumores Con el juego Era complicado Y además Todo esto Ahora Ver que la gente Se pasa Ah si te agachas Tiras granadas En lugar de bombas Pero muérete Ya pijo Pero este era El típico juego Este en el que Todo el mundo decía No yo he visto No sé quién Pasárselo Y se lo pasaron De una A unos amigos Suyos Jugando a dobles Y si te lo pasaban De una De más Te daban premios O yo que sé Siempre había un montón De historias Con este tipo De juegos Era inevitable Era cuando la gente Salía a la calle Y hablaban entre ellos En lugar de utilizar Foros de internet Y todo eso Matemos al barco Vamos a despiertarlo Que aún tengo todavía El tanque Y puedo sobrevivir Si me pongo Oh mierda Creo que no me han pegado Creo que he hecho Lo que hago siempre Sacrificarlo de nuevo Nunca sé Qué combinación De botones Había que hacer Para sacrificar El tanque Y lo acabo De volver a sacrificar Rompamosle las Cosas Pero sobre todo esta Ay Qué buen salto Me parece que aquí saltaba Me impulsaba hacia arriba Y no me mataba Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Hola ¿Dónde has salido tú? Pero gracias por la H Pero gracias por la H Ufff Ouch En toda la boca Con el tanque Me hubiera venido esto mejor Nada Ahora Sobrevive como puedas Joder No tengo que saltar Hacia él Me la he cargado A ella sola En un momentico Marco Vuelve Siempre me preguntaba Qué demonios Era el canelón O la tubería Que salía después De que dispararan la bala El concepto De casquillos De balas No era una cosa Que supiera Ni entendiera Es como ¿Qué es eso que sale después? A lo mejor Se le disparo A pasar algo Vamos a engañarle Con que me ponga Un poquito al lado De estar debajo suyo Soy inmortal ¿Veis? Reboto encima suyo Me envían hacia arriba Las explosiones Aprovechar para tirar Granadas Pero ya está matado ¿Cuántos cuartos Se supone que me he gastado ya? El juego este Yo me he gastado el dinero De los recaos Como todo el mundo Ha sobrado no sé cuánto Te lo guardabas Para ir a jugar A las recreativas Luego Este era La partida La especie de Nueva York Así raro En el que podías Rebotar en los coches Te quedabas en los coches Oye Dejad tirar granadas ¿No? Que son gratis Mira Yo también tengo De eso Podías subir a sitios Pensaba que a lo mejor Podías ir por ahí arriba Estaba intentando Explotarlo encima mío Y aquí empezaban A meter ya enemigos A cascoporro Y en los últimos niveles Empezaba a ser una fiesta ¡Wow! Nos ha durado poco este Pues ya está No pasa nada Tengo que matar más A lo loco Sin pensármelo tanto Pero que hace empezar a meter Más enemigos Y era una fiesta Los primeros niveles Eran fáciles En comparación Pero es todo el rato Disparar No hay ningún motivo Para no estar todo el rato Disparando Y es una cosa Que tengo que hacer más Disparar todo el rato Lo que hace me quedo sin balas Pero bueno Creía que podía pasar por delante ¿Se ha gastado el dinero de la paga? Pues seguro Porque no sé si me daban De pequeño Estos 100 pesetas O algo así A la semana Así que me lo había gastado ya seguro Oye Moriros de una vez Tengo que machacar el botón Más rápido Estoy disparando De forma no eficiente Hay que hacer así Disparar todo el rato Y no lo estoy haciendo Pues me ha matado la explosión El tío de abajo No me he dado cuenta Ahora es el tío de abajo Esto es mi infierno Está todo lleno de Charlies Me cago en... Me he olvidado Las cosas de jugar Vamos a disparar más Joder Pero es que mira A esos de ahí adelante Los cabrones Tengo que tirar las granadas A ellos Nos ponía toda la misma tarde Y el domingo tocaba mirar Sí Luego Lo bueno De las recreativas Es que luego se formaba corro Estaba la gente jugando Y pues el resto Pues miraban O se te gastaban los cuartos Y ya está Eh, eh, eh Tranquilidad Reflejos Veo igual que un gato Escayola Está yendo bien Bien, bien, bien Este nivel nos está sacando Estupendo Si preguntan Es excusa Para jugar con el... Con fío Se llamaba fío Se me ha olvidado Esa persona Que le gustaba a todo el mundo Aunque ya he ido Que yo me coge El de las gafas de sol Ok Aquí sí que tenía que haber algo Era este el árbol Que recordaba Manzanas No vale para nada Pero manzanas Al juego este Estas cosas ya Me acababan bastante... Uff ¿Qué estoy haciendo? Al final conseguías morir bastante poco Pero... Al final ¿Por qué recuerdo de ir aquí con un tanque? ¿Hay alguna forma de ir con tanque ahí? Dame cosas Tartas de amor Fantástico Puntos Necesarios puntos ¡Oh! El láser Era el mejor Y esta partida es la polla Si conseguimos no morir Acabo de perder mi láser Para matar al enemigo este En alguno de esos semáforos Si le disparabas También pasaban cosas Tú muérete Por favor He dicho que te mueras ¿Qué es esto? Con lo bueno que es el láser Nos quedamos sin láser Pero dios Qué malo soy Solía Morir bastante menos Cuando ya le pillabas la práctica Y te sabías dónde salían todos los enemigos Y dónde salía todo Luego te aprendías dónde aparecían Porque la parte final del juego Siempre me parecía ridículamente difícil Aux Y tenía que practicarla muchísimo Y tenías que Aprendértelo de memoria Básicamente Cuando salgan Ciertas cosas Que ya veremos Y si no tengo nunca Los disparos De la Heavy Machine Gun Si no tengo la ametralladora Poco bien Vamos a sobrevivir aquí Oye muérete ya No me podía mover Me tenían bloqueado En la vertical Y en la horizontal Esto es toda una conspiración Ya está Por fin Menos mal Luego también sacaron La versión de para consola Para Play 1 Y ahí como no costaba créditos Que ya es que no Esta es la mejor parte del juego El Metro Pararle al Metro Que cuando le ibas a doble Será un caos Que no se los dos O sea Metro Estaba agachando Pero no a tiempo Como le he acuchillado Es una animación de pie Ah no Pero le ha hecho de pie Antes de agacharse Ya no tengo que gastar Muchas balas Porque viene otro Metro ¿Sabéis cuál es el problema? En este juego Tenías que mirar Más a tu entorno Que a tu personaje Como he perdido la costumbre Estaba ahí mirando Al personaje Más que al entorno Tenías que A ver Más o menos Por instinto Ver dónde estaba A tu personaje Como con los juegos Estos del Galaga Y todos estos De los De naves Donde tenías que De los bullet hell Donde tenías que Esquivar todas las balas Porque al fin y al cabo Es un bullet hell Pero en el suelo Tenías que Más o menos Sin tener que mirar Directamente a tu personaje Saber dónde estaba Y mirar más A los enemigos Y a las balas Hacia qué dirección van Para situarte Volvamos al principio Volvamos Con Tarma Que tiene las gafas Y las gafas son buenas Un momento No era ahí todavía No sé tener H's No sé tener nada Gastemos más Granadas Para todo La explosión me dio Me cago en Gastemos granadas Como si fueran gratis Algunos de estos Semáforos Tenía cosas Locuras No me lo he inventado También tenías que Rusear mucho a los enemigos Y me estoy quedando Muy atrás ¿Eran este? Podría que algún semáforo Tenía algo Pero bueno Matemos cosas De matar Yo jugaba al revés Solo miraba a mi personaje Para esquivar No Yo me acostumbré Como a mirar A los enemigos Y todos Espérate que venían dos Ahí viene el segundo Y este venía más a saco Y solo tengo la pistolita Y venía el enemigo O sea también Para dar por culo Y tenías que echarte La vista atrás Porque si no te acuchillaban Por atrás Tranquilidad Tranquilidad Lucha contra el metro Con la pistolita Era inevitable Te habían gastado Las balistas al plástico Siempre Ya está Tengo que Rusear más hacia delante Ay mierda ¿Eran tres? No recordaba que eran tres Pues la hemos cagado Fuera Me atropellaron Buena muerte Para Arma A lo que íbamos Oye Muere Gracias Eso doble Mola Porque estaban los dos Disparando así Uno se podía encargar De los de atrás Para que el metro No avanzara Y esta parte Era la que detestaba Aquí ya se volvía Difícil la cosa Porque lo de antes No ha sido difícil Solo me ha quedado Un crédito De los quince Vamos Bájame eso Y de repente Ay dios Explotaban Había olvidado Que explotaban Láser gordo Si les dejaba Que se volvieran rojos Explotaban Así que no dejar Que exploten Zombies Aliens Raro Mierda Cabrones Y me he pasado De Que os peten Y luego el tres Lo hicieron más difícil Los Metas luz Cada vez Lo fueron haciendo Más difíciles Wow Estoy durando Muchísimo Pero muchísimo Hay que rusearles Que no me exploten En la boca Eso he estado cerca Quiero eso de ahí No me explotes Zombie Me va a venir Bastante bien Será Cabrón Pero si te ha cuchillado Se acabó la tontería Saquemos el tanque Explotar Explotar ahora Oh Dios Demasiado Zombies No sabe El juego Que pensar Fuera de mi camino Me ha quedado Me ha quedado un toque Me va a durar el tanque Todo eso Oye No nos podíamos salir En contra de los zombies ¿De dónde coño has salido? Aprovechémoslo Lo que nos dure Se acabó el tanque Tengo escopeta El gas La gasolina Era para el tanque Para que durara más Siguiente jefe Creo recordar Que si te quedabas Una esquina Tirando granadas Podías sobrevivir Bastante Así que las gastaré Al principio Y que le den Ok No Eso Tenía Busca Sabes que En este momento No era el arma Que mejor me venía A la escopeta Contra los zombies No te digo yo que no Pero ahora No Lo está pensado Para dos jugadores Que uno se coja el tanque Y el otro el arma Y ahora con pistolita ¿Por qué no? Ah Pero me han recargado esto Gastemos granadas Y ahora vamos a decir Uh 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 Huir 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 Mierda Pensaba que era otro disparo No estaba mirando Estaba mirando a mi personaje De nuevo Ups No habéis visto nada Nadie ha metido más créditos Pues no lo he superado Con 15 ¿No? Ostias Yo no estoy ahí Es mentira Se me había olvidado Que tenía créditos Que es una cosa que existe Se me han olvidado Los patrones de ataque De los enemigos También Así que Y ya que estoy Ah Pensaba que no me iba a dar Tengo granadas Ya está muerto Prácticamente ¿Por qué he saltado? ¿Por qué he saltado? Me cago en Oye muerte de una puñetera vez ¿Cómo va eso? Pues no servicios Claro Para yo Pues sí No Bueno Me duele Yo no Quiero volverlo a jugar Misión final Porque hombre, eran corticos Les sacaban los cuartos muchísimo y he empezado muriendo Con el primer misil que me han disparado Que también mola Si hubiera vuelto a morir ahí Que le den todo el rato disparar No hay ningún motivo para no estar disparando todo el rato Pero es que A los juegos artificiales hay que dispararles para que suban Y no me está haciendo Ningún favor ¿Por qué jugaba estas cosas yo entonces De pequeño? No lo entiendo Me están secuestrando el dinero ahí A todas horas Ok Pues nada Ahí me quedo Me estoy queriendo agachar Pero el personaje no opina lo mismo Disparar todo el rato Y ya está No me agacho a tiempo Así No avanzo Todo esto se puede pasar con un crédito Pero el problema es que empiezan a pasar tantas cosas Y lo del puente este Es bizarro No controlación a la altura en la que estás Y te acabas comiendo algún disparo Tenía que haber pasado de allí rápidamente En lugar de quedarme Un punto Todos tienen que morir Oh Un momento Esto es lo que yo creo que es Oh Es lo que yo creo que era Este tío salía en el primero Y ha vuelto Y me ha matado de forma inmediata Pensaba que no salía en el segundo juego Que solo salía en el primero Toma granadas Y ahora voy a tener que matarlo con la pistolita Lo cual es bueno Ha matado a un aliado Para demasiado rápido Te podías quedar en algún sitio Me parece detrás suyo Y acuchillarle Puñetero genérico Esto no ha terminado Mírame si cajas de sol Toma Se ha acuchillado No, no recuerdo el método Había algún método para matarle Sin que te Sin estar mucho en peligro Ay, cada vez se pone más rojo Ahora Y se lo come un tiburón Y se lo come un tiburón No recuerdo si volvía este enemigo Pero es que en el primero salía varias veces También sale en el 3 ¿Cómo? Se lo acaba de comer Una ballena Pero este tío era un cabrón Era súper difícil Y me soltaba su arma Entonces es lo que me ha dado munición Para la mía Para la ametralladora Morirse, por favor Que salía como robot Puede ser He olvidado El 3 era difícil He olvidado muchas cosas He olvidado muchas cosas de estos juegos Pero el 2er fue el que más jugué Recuerdo más o menos Las localizaciones Pero no me acuerdo dónde Aparecen los enemigos Y todo lo demás ¿Cómo es? Evidente Maldita sea Vamos a tener un problema Oye, mira Mira No puedo hacer nada No puedo levantarme Estoy bloqueado ahí Por los disparos Podría haber tirado granadas A lo mejor Y ahora la forma de salir De ese encierro Pero una vez que te hacen eso Te aguantas Ahí detrás tengo algo A ver a un enemigo Me persigue un honor genérico Y ahora es cuando empieza la fiesta Estos enemigos que van a aparecer Los detestaba Y luego en el 3 salen mucho más todavía Y por eso me parecía más difícil Wow Estos enemigos nunca me daban problemas Alienígenas Han llegado los aliens En el primer anamágico Netra el ejército Este definitivamente no nazi Seguir pidiendo Vamos Otro más Gracias Aquí estoy tranquilo Muy bien Matando a genéricos Ya está Dejar de salir Es que salían Una barbaridad Se me ha esperado Granada puerta Cuidado Dios No estoy mirando Lo que estoy mirando El atropello Cabronear Esos vienen para tirarlas Y se van Me está matando Todos los disparos Individuales Que hay en pantalla No hay un solo disparo Que no me haya matado Pero en el 2 aparecían los alienígenas Esto Que es lo que estaba diciendo Antes Tras Tienes que estar Al plato Y a las tajas No puede ser ¿Cómo demonios Conseguía distinguir Todas las cosas Que estaban ocurriendo a la vez? Y estos Pegaban saltos Y era difícil Saber Donde iban a estar Se me daba como el culo También jugar a dobles Era más fácil Quieras que no Oh una mierda Gracias Si los no te rescato Pero lo difícil Lo difícil pasa es después Porque hay otros enemigos ¿Qué cojón? ¿Tú por qué no estás muerto? ¿Y qué me ha matado? Luego había otros Que eran Otro tipo de aliens Distintos Pero puede que estén Jiclando el X Con el 2 Pero es que mira los disparos Esos Que tienen Que siguen No, tranquilo Deja de soltarme mierdas Esos son Los que tienen Otro color distinto Cada uno dispara De una forma Y esos disparan Más rápido Y la partida Se llena de mierda ¿Y qué está pasando? Y se ralentiza Que tampoco ayuda Yo creo que el juego Este me está robando Ya los cuartos Se lo está inventando Pero Dios Qué mal Recuerdo que me lo pasé En recreativa Aunque tuve que echar Varios créditos Pero nada parecido A todo lo que estoy echando Ahora como costaran Un pavo No me lo hubiera pasado Yo jamás O 100 pesetas Que algunas recreativas Pasaban 100 pesetas Las normales eran 5 duros 25 Pero otras Eran de 100 pesetas Y era como Dios Qué caro ¿No? Ah Estos Los marrones Resistían más impacto Ahora tengo escopeta ¿Qué le dices a esto? ¿Eh? Mierda Lo que pasa es que si se acercan a mí Los acuchillo Y es peor Con rápido que disparan Ok Yo juraría que me están robando Yo creo que me cobran Más de un crédito a la vez O algo raro pasa Parar todo el rato No mirar Solo disparar Hay que ir Hay que ir No tengo que dejar Que puedan estar quietos Ese es mi problema Después de esto Haremos otro meta de Slug A lo mejor como el primero El primero era más fácil No mucho Pero más fácil Oye Me están disparando Desde fuera de cámara Y no lo aprecio A los disparos Eso se les podía disparar también Y ahora están ya Metiéndome ya Directamente Patrones Los enemigos Ah Esto es una plataforma Que van apareciendo ahí Como Si fuera el arcanoido No sé qué ¿Por qué has explotado tú? No recordaba Que explotaran ¿Por qué explotáis? ¿Habrá disparado a la vez? ¿Que saltaba? ¿O? No sé qué ha ocurrido Pero esto Cuando te lo memorizabas No era tan difícil Pero claro No sé por dónde me van a salir Y como dejes Que una oleada Que caiga al suelo Oh, hola La lías Ay, mierda Aterrizan arriba Pues esos malos Tú ven hacia mí Necesito esa H Vale Ahora mejor A partir de aquí Voy a declarar La bancarrota Fiscal Si hubiera tenido Que echar créditos De verdad Para todo eso Luego Creo que recordaba El X En el X Era peor Y ahí está definitivamente No Mussolini Hitler Y que se había liado Con los alienígenas Pero Traición Esta parte Cuando llegabas Molaba muchísimo La primera vez A tomar por culo Ese era el malo Del primero Y se lo llevan Los aliens Y la nave Esa era la nave Del primer juego Yo creo Me parece recordar Y ahora Hay que Derrotar A la nave alienígena Y este era el jefe final Y lo que molaba Es que Fijaos Por de fondo ¿Por qué he ido A meterme al láser? No sé Si esperaba Que ocurriera Nada bueno Dentro del láser Por detrás Están luchando Los Definitivamente No nazis Contra los alienígenas Y empezaban A aparecer También por aquí A ayudarte Y además El ovni es nazi También Tiene el símbolo S de la X Que es definitivamente No Censurar Para no poner Una esvástica No Dispares Cosas de disparar Como he perdido La H Voy a estar Medio año Matando Al jefe Pero bueno ¿Sabes qué? Toma granadas ¿Por qué no tiro Tantas granadas? Me parece que la zona En la que luchas Es la misma zona En la que luchabas Contra el jefe Originalmente Que era el tío Ese en un helicóptero En un avión Toma granadas Ya Dame tiempo Mira Con la pistolita Te mato Cuida Joder ¿Cómo he conseguido Comérmela? Después De todo eso Vale Ahora lo mejor Se puede hacer mejor No voy a luchar Allá arriba No era buena idea Luchar allá arriba Aquí abajo Estamos más Mejor La verdad es que me obsesiona En dispararle al jefe Y no miro A los pequeñajos Que también Quieres que no me disparan Que no son disparos Difíciles de esquivar Pero aún así Oye Bueno Ya vale Y medio año Más tarde Pensaba que iba a aterrizar Más arriba Nada Mira Volvemos a donde hemos empezado Marco será ¿Lo veis? Dharma Quiero decir Marco es el otro Tenía que ser el héroe Tomad por saco El ovni A tomar por saco El ovni Pero Esta no era Mi forma final Pasado con un crédito Sin morir Efectivamente Solo por si acaso Vamos a Mira no hay pruebas Tenemos los mismos créditos Hasta el principio Más o menos Y ahora los nazis Son aliados Y nos ayudan a matar Al ovni Lo cual no es una buena frase Que decir Pero Y empiezan las Y ahora es cuando Se vuelve difícil La primera parte Era la fácil Antes he conseguido morir Ir a granadas Si las granadas Serán la clave aquí Los disparos No valen pana Y me he quedado sin granadas Así que Fíjate en los disparos No te fijes en ti mismo El enemigo es grande No tienes que apuntar Mira Y sigamos tirando Granadas Mierda Pues nada Ahora por lo menos Si que puedo disparar Sin H esto Es complicado Voy a Que centrarme más En activar No estoy activando No No Coge 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 la cosa esa Tanque No He vuelto a hacerlo ¿Cómo demonios He sacrificado el tanque Y como lo he hecho Tres veces seguidas Siempre que tengo un tanque Adiós tanque Te echaré de menos No sé Que combinación de botones es Debe ser arriba Y saltar Y como estoy apuntando Hacia arriba Para disparar La he liado Intento matar a los nazis Todavía No puedo tener tanque No me deja No sé tener tanque Me vendría bien aquí el tanque Tiene tres impactos Adiós tanque Qué cosa más triste Si no salto No le van a dar las granadas Dos OVNIs Mini OVNIs Con los alienígenas dentro Déjate dar por las granadas No llegan ahora Y no soy bueno esquivándolo Venga Festival del humor Vale Es que en el medio Era la zona Y esto Esta era la cosa Referencias Cuando matabas al jefe Al final se me marcó el prota Porque es el prota Al final como es el primer jugador Hacía el suicidio Con el avión De Independence Day Que había salido a hacer Rácticamente poco Cuando salió el juego Y se suicida Un tío genérico En avión El problema es que hemos salvado A Mussolini y Hitler Pero la parte buena Es que estaban experimentando Con él Así que eso Y eso también pasa Hecho Sí Prisioneros rescatados Muchísimos Oh Qué mal Pero esto era el final Lo que pasa es que Claro Al final tiene un huevo de vida Y todo esto Y se peta muchísimo Está desnudo En calzoncillos Han estado experimentando Con él Que es lo importante Uh Y se puede poner Espera Esto es importante Me habrá hecho una puntuación De mierda Claro He muerto más que un desgraciado Pero da igual Está superado Y hemos recordado Ir a las recreativas De pequeño Y dejarnos todos los cuartos Que es una cosa Que hemos recreado Bastante De una forma bastante fiel Maravilloso Aunque técnicamente Hemos ayudado a los nazis Los definitivamente No nazis Para nada En absoluto Uh Créditos Solamente 150 duros No sé lo que me hubiera gastado Si de verdad hubiera hecho Alguien ha llevado la cuenta De los reinicios Fue muerto más que un tonto Da igual Mira Le hemos hecho Le hemos hecho el agosto Al de la recreativa Pero mola un montón Lo que pasa es que yo no sé Como nos dejamos engañar Así tanto Así Ahora venga No Echa créditos 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 21 créditos La madre que me parió Esto es lo equivalente A ahora mismo Robarle la tarjeta A tus padres Para comprar cajas En Para comprar cartas Del FIFA O algo similar Yo creo Si me hubiera llevado La carta de mis padres Para poderle echarle créditos Al juego Para todo lo que me he gastado En el juego Ahora mismo Me hubieran castigado Todo el año Pero para siempre Además Normalmente te dejabas Tres o cuatro vidas Y a base de repetir Repetir los primeros niveles Te los ibas aprendiendo De memoria El futuro es ahora SNK Wow Definitivamente el futuro Solo hemos estado Una orilla Vamos a Son los micropagos Del momento Game over Pero nos lo hemos pasado Y nadie ha muerto Es mentira Para nada Mira, ojete Ya que estamos Y nos sobra tiempo Solo ha pasado una hora Pongamos también El primer metal en lug ¿Por qué no? Darme un segundico Y esto Creo que no va a reiniciar Cárgamelo Por favor Ahora tal vez ¿Puede? El primero Ya que estamos Me gustaba más el dos Pero el uno también ¿Por qué no? Metroslug Créditos 15 también No hay por hacer lo contrario Y ahora Tengo que comprobar Una cosa Ok Tenéis que permitirme Unos minutos musicales Porque No me gustan Cómo me ponen Los controles Por defecto Así que permitirme Un segundito Aunque no Me ha servido Tampoco Para hacerlo Espectacularmente bien Pero tengo que cambiar Los botones De cambiar Creo que ya está Configurado Hecho Vamos para allá Y tú Ah no Si os fijáis Esta estatuas Es la misma Que en la segunda Partida Del segundo Reciclaron Algunas cosas Y si disparabas Al ojo Te daba cosicas A mí me gusta más El tres Cada uno tiene Su favorito A mí me gustaba Más el dos Pero Usualmente La norma Suele ser Te gusta más Al que juegas más tiempo De pequeño Al que jugaste primero Es lo típico Porque al fin y al cabo El juego es parecido Lo que pasa es que En el primer juego No había No te podías hacer Gorderas No tenías El avión En el tres Metieron más cosas todavía Pero hicieron el juego Más difícil aún Y era un poco ridículo A lo mejor No me paso el uno A lo mejor También pongo el tres Para mostrarlo Pero el dos Metieron más cosejas Y lo hicieron más difícil Pero no una cosa Inaguantable Cuando te lo aprendías Era un juego Bastante Bastante Soportable Y me acuerdo El avión que lanzaba jamones Eso para mí Siempre eran jamones Esos no son misiles Esos son jamones De toda la vida Se le podía disparar A los jamones Pero son jamones Las cosas como son Y no te deja elegir personaje El primer jugador Era Marco El segundo jugador Era Era el otro Que es el que me cojo Y se me ha olvidado el nombre De nuevo Hijo Darma Ouch Cuenta La primera muerte Hemos aguantado más esta vez Vale He empezado cobrando No Sacrificar El tanque No Sacrificar El tanque No debo suicidar A mi tanque El tanque Es bueno Sacrificar al tanque Es malo Vamos a no hacerlo Vale Estupendo Mira los efectos de transparencia Madre mía El futuro es ahora Ya bajarán Ya bajarán Porque esto es un jefe Voy a usar Porque siempre tengo la mala costumbre De no usar las granadas Voy a usarlas todas Bueno jefe Este era un semi jefe No recuerdo Tranquilidad Ay mierda Vuelve a entrar No vuelvo a entrar Ven a ser rescatado Ven a ser rescatado Que esto si que era el jefe No te quedes ahí ligeramente No he hecho un reinicio He rescatado hasta alguien Y he conservado el tanque Nada que ver Pero este era más fácil Ahora El tercero es más difícil todavía Y teníamos momentos así Interesantes Si no me acaba de acuchillar Como lo del metro La parte del metro Era muy buena Ay no recordaba Lo de los láseres estos No se que esperaba Saltando por ahí arriba Eh 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 Pasa por abajo Pasa por abajo Pasa por abajo Pasa por abajo Mierda Me levanté Y ya está Eso es lo mejor que voy a hacer En toda la partida de antes Pasármela sin morir Bueno sin morir Morí una vez Pero conservé el tanque No lo sacrificé esa vez Pero no volverá a ocurrir Sin prisa Porque así puedo hacer Esto Si me lo hacía a la derecha Claro Y los mato todos de una O hacia la izquierda Mono Mierda Estúpido mono Aquí Adiós rana Daba puntos Si la cogías Como casi todo Misiles Es igual A bueno Ay mierda Y luego creo que en el 3 Había misiles guiados Cuchilla al tanque Vale no puedo cuchillar al tanque Pero hay que ir a saco Para adelante Misiles Para matar No me acordaba Que podía bajar al barco Problema Bajar al barco No es bueno Te podías hundir con él Ah Esa R no me hubiera venido mal Pero bueno Oye ¿Cuántos barcos había aquí? Lo había olvidado Espera 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 Ah Ah Como bajo hasta allí Mierda La punta de la granada No había forma De esquivarla Hola gente Que quiero la escopeta Piu Piu La escopeta quitaba un huevo Ah Un momento Los misiles guiados Ahora que lo recuerdo Creo que eran los misiles En el 2 Siendo gordo Creo que eran guiados Eso es lo que recordaba Entonces Si disparas A la velocidad del tocino Me parece bien Me la he ido a comer Tanque Tanque Aguanta conmigo hasta el final Y ese era el jefe Que estaba por ahí volando No No hagas lo de siempre No hagas lo de siempre Nadie está haciendo nada raro Es mentira En los mejores momentos Elijo yo Para salirme del tanque Pero es que No puedo saltar Disparar Y mirar hacia abajo A la vez Tengo que hacer Saltar primero Luego mirar hacia abajo Y disparar Si no Hago salirme del tanque Y puede que suicidarlo Ese es el problema Que me estaba pasando O hacia arriba Una de dos Por lo menos No lo estoy lanzando Si Eso es una De la ventaja Y este jefe Es un jefe De plataformeo Toma misiles Ouch Yo también Recibió el mío Pero bueno Tengo vidas aún Ouch Vale Ya no tengo tanta vida Hay que plataformear Los misiles Ay No No Cada uno Me rebotaba para Un lado distinto No tengo Armas Toma granadas Cometelas Por favor Anda mira Y ahí estaba el jefe Ya directamente No recordaba Que disparaba Él mismo Pensaba que sería Algún lacayo Fuera Pero lo han recogido El soldado Que recoge al general No recuerdo El nombre del general Pero vamos El Hitler Solini Es el mismo Que se suicidaba Al final del 2 O tenía la misma cara Pero igual Igual Los otros Tienen una cara Distinta Coño Nunca lo había asociado Y esta partida Era donde la gente Y por la gente Quiero decir yo Moría Porque no me salían bien Los saltos Estos saltos De plataforma a plataforma Porque hay que ir escalando En vertical Estos saltos Estos saltos Un fantasticulo Oye Tú no dispares Que te estoy viendo En mi mente La bomba había pasado Ya de largo Tomar Para vosotros Hasta si disparo Los mato Ahora es que me quedo mirando Hacia la derecha Aunque le da a la izquierda Oh no Más jamones No me lances Los jamones Pero estos enemigos Son fáciles Si comparas Con los otros Del segundo Y más aún Si los comparamos Con los del tercero Que es donde salen Alienígenas Casi desde el principio Esto muy cansino Este salto Es uno de los que no me salían ¿Lo veis? Bien A la primera Buen trabajo Un momento Si no rompía eso Era bueno ¿Para qué me servía Subir esto de ahí? ¿Para poderle disparar La dinámica? Quería recordar Que había alguna Especia de secreto Ahí No sé Ah Que eso aguanta más De lo que parece Salto Chuu No me tiréis bombas Anda Por amor de Dios Que ya me sale mal El plataformeo Sin que me haga falta Maravilloso El día de los snobros Me han atropellado Por detrás Que os den No me hace falta Matarlos Y a este Ya ha vuelto No Me matará Cien mil veces Sube arriba Sube arriba Eh mira Parece que he encontrado El punto un poco ciego No No he encontrado nada Ahora tengo Terminamente la de ahora Había Una parte Me parece que se quedaba Dentro suyo Del Del El spray del personaje No te llegaba a atacar Te pega cuerpo a cuerpo Como vas de cerca O hace Porque hace la misma Inversión que tengas granadas Pero me parece que Podías quedarte En cierto sitio Acuchillado todo el rato Y no te mataba Pero bueno Voy a dejar de experimentar Y vamos a matarlo normal Pero estar encima suyo Va a ser la respuesta Que cuando estoy encima suyo Me voy a atacar en vertical Muerto Muerto para siempre Y nunca volverá Definitivamente no Vamos a no salir Ahora No me salí a tirarlos en diagonal Digo no puedo pasar por ahí Un spam Gracias Quiero recordar que había Alguna forma de subir Para allá arriba Pero no la recuerdo ¿Por qué pensaba que tirabais bolas Para abajo vosotros? Vamos a ir para abajo vosotros Cúbreme retrete Ahí me han dado Nadas Puedo Gastarlas Explota por favor Explota por favor Bien Yo estoy de sano y salvo No No Eso no me ha afectado nada Que se me caiga el edificio encima Aquí había dos caminos Un personaje puede ir por abajo Y otro por arriba Parece que por arriba Mejor Sabes que no estoy tan seguro Ah mierda Acabo de hacer lo de siempre Que le den No lo necesito Pero un poco si Mierda Ups Da igual Sigue estando ahí Por abajo Pero ahora por arriba Porque sí Ah Ahora sí Que se me acabó el tanque Y la vida Pero creo que el juego El primer juego No era mucho más largo No le debía quedar demasiado tiempo Recuerdo un nivel más No recuerdo más Después de este Ah recuerdo que esta nave Era un poco cabrona Ouch Y luego el 3 Lo hicieron más largo todavía Cada juego lo iban haciendo ahí Más largo Y más complicado No dispara Se me está olvidando Esas granadas Y las estoy tirando al aire Eso también Mola Au Vamos misiles Acabar con El Yo el 3 Nunca lo pude pasar Por ahí Se me hizo muy duro Con créditos Yo es que en recreativa Ya no lo vi el 3 Solamente lo vi Cuando sacaba una versión De play 1 Creo que era Ah Creo que está muerto Fantástico Técnicamente Técnicamente No sé No sé cómo se podía recolectar el otro Avancemos No miremos nunca hacia atrás Solamente hacia adelante Pasemos Mierda Creo que acabo de hacerlo de siempre He suicidado a mi tanque No me hacía falta Total ¿Quién necesita tanques? Y aquí no estoy mirando secretos por las rupturas Ni nada Vale Sí que recuerdo esto Estos enemigos se caen Acabamos de conseguir El lanzamisiles Cabrones Esos son los desconsiderados Vale No me hace No tengo por qué matar Esos tanques de ahí arriba Ahí están ellos muy bien A lo suyo Buen salto No se ha visto Muere Vale Misiles Podré conservarlos La respuesta es no Hombre mira ¿Quién ha vuelto? Ah vale Ya recuerdo Ahora sí que recuerdo Esta Esta partida Pero necesito Uh Ven A ser rescatado Más H para después Por escopeta Pero acabo de perder Toda la munición Que tenía De la ametralladora Excelente Excelente Estoy cogiendo aquí armas Así a lo loco Y luego no conservo ninguna Por abajo Baja por abajo Gracias Gracias Que además Por abajo Creo que es más fácil Creo que dispararle así Mirando hacia abajo Y hacia atrás No es más fácil Porque no puedo aprovechar Los cañones Por arriba Era más fácil Me han puesto los rehenes Para atentarme Pero mira Tengo la estrategia Acogida Ir reculando Hacia atrás Para que los disparos Puedan darle Ahora ya Esto sí que es fácil Mira No puedes hacer nada Salvo sacarme enemigos Claro Tanque Hace las cosas más fácil Esto ¿Lo puedes creer? ¿Vas a jugar el 3? Tal vez lo ponga un poco Pero no creo que me lo pase Ese será más largo Y más complicado A ver Como tenemos vidas imitadas Tal vez De hecho mirar Más créditos así Random Au En el 2 Yo creo que se le fue la pince Y quisieron meter muchas cosas Que reaccionaban Como los coches que explotaron Que ya metieron en el 1 Aquí Explota coche Ah Aquí no me subían hacia arriba No tenía que haberlo roto Vale Estaba experimentando No contaba Era de prueba Pero el caso es que Ahora Me quedaba sin misiles Reventemos Todo Y yo incluido Pues se acabó el arma especial Se acabó lo que se daba Oh fuego No, 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 no Un momento Ya teníais esos Disparos Los ponen Los fuegos Atención Los de desktop Au Nunca sabía Cómo No me salía Dispararles Tanque Sálvame Oye Eh Se ha rescatado Gracias Me gustaría cogerlo Pero me temo que no puedo Ha sido unas cuantas granadas más Nunca están de más Aplestemos coches Quitaron bastantes tanques En el 2 No tenías casi tanques Tranquilidad Tranquilidad Cuidado con los misiles Que le vais a dar a alguien Ese me lo he comido Pero bueno Y ese también Gasolina Oye No me vayas a quitar el tanque Con la espada Que me da un poco ya De vergüenza No Me entregues Los jamones No quiero jamones Estoy atrapado Muere Ese usted Cartas de amor No se subir arriba Dámela Que son puntos No habéis visto El letro de arriba Provivir en moto Que no entendemos ya Lo que se habla Pero fíjate La cantidad de tanques Que me dan Esto en el 2 No me lo dan Esto en el 2 Es un hijo de T No se que pensaba hacer ahí Recurar hacia atrás Es la estrategia definitiva Cuando se me suben Los enemigos Me quitan vida Ok Este es un poco más complicado Librémonos de la barricada Lo antes posible No Moto Mierda O si no Lo hacia arriba Baja aquí Gracias Puerto Cabe la posibilidad Que el otro tío Que se ha ido andando Hacia adelante Fuera el Goku Pero he recordado Que también estaba en el 1 Esta es una variante Como del jefe Que metieron luego en el 2 Pero más pequeñín También meterse debajo Era bueno El del tren Out Meterse debajo Y tirar Las granadas Solo puedes ver dos en pantalla A la vez Pero si estás debajo Las puedes tirar Todo lo rápido que quieras Le tiro ahí todas Bueno Menos 4 Y este si que tiene que ser El nivel final Esta es Y si no recuerdo mal Es lo del barco O lo del barco Era en el 3 Aquí el jefe final Era el avión Era un avión Un helicóptero O algo así Pero aquí me parece que había una escena Con un barco Pues en el 3 Confundo las escenas En los juegos No se ha visto Nadie ha muerto Que hay créditos Ni créditos Dinero gratis Literal Mira Ay Quería dispararles con la escopeta Esta parte me la va a hacer Pum Muertos Pum Muertos La escopeta Estaba Chiquísima ¿Sabes qué? Voy a pasar hacia adelante No os ofendáis Pero es que ahí salen infinitos Mierda He sido atropellado Nunca pienso que me van a atropellar Los tanques Au Cuando empiezan a pasar muchas cosas en pantalla Ya No consigo ver donde Por donde me atacan las cosas Y atropellado de nuevo Puñeteros tanques No aprenderé Eh No os vayáis No Cabrones Que me deis objetos Quiero esos objetos Ouch Pero lo bueno es que sonaba la música de fondo La del tema principal No me atropelles Esta vez no La música ahí Todo heroica Ok Si Espera ¿Esto era ya? No Esto era lo del barco Que recordaba Barco ¿Quién dice barco? Si era un barco Pensaba que eran los trozos del puente Que se caían Y formaban una plataforma Que flotaba Y había que resistir Eh Eh Vuelve 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 ¿Será posible? Pero pues Oye Cuidado con los misiles Que le vais a dar a alguien Pero había que cogerse Había que montarse aquí Lo había olvidado Una cosa Si disparo A la mina de Escaraca De ahí abajo ¿Qué pasa? El problema es que estoy inmóvil No puedo hacer nada Ahí arriba No puedo esquivar Pero tampoco es que esté esquivando De forma normal Tengo que dispararle a las A los ataques Vale Es mejor Déjate los jamones Desgraciados Tengo que ir saltando De vez en cuando Para poder esquivar los disparos O seguir cobrando Y ya está Tú Baja para acá Baja Venir Cabrones Tú sí No, no, no No te suicides Pues nada Si lo más fácil Al fin y al cabo Es que ya la venga La granada Para todos Y a tomar Por saco Oh no Oh no Acabo de perder El tanque Que había ahí Que le den A la Ametralladora Fija No me está haciendo Ningún favor Esta vez Si que quiero Que caigáis al barco Por favor Anda Que ya es A sacrificar Toda la gente Que me da Acaques También te puedes caer al agua Oye Un momento El barco este es mío Yo lo vi primero Pero aparte la matriada Fija como es una mecánica Que meten nueva No la comprendía Los enemigos estos Luego aparecían en el 3 Me parece Los que saltaban Y tiraban cosas Baja aquí por favor Me vale Se suele utilizar las granadas Alguna vez En mi vida Y tuviera un poco de paciencia Porque estos enemigos No son Difíciles Los tíos que te lanzan Jamones Porque son jamones Y no tenéis pruebas De lo contrario Ouch Los suicidas voladores Me acuchillaron No Abajo Como bajo para allá Un momento Ya no puedo bajar para allá Porque esta zona Será que es ¿De dónde ha salido esa mina? Ah Que más da Por cierto Por si acaso Jefe Final Ah que te voy a empezar a disparar ya Aquí arriba Estoy muy bien Ah mierda No te dan Los disparos desde aquí Salta Le he dado mal Le he dado ahí con el botón ahí a medio Con la mano ahí haciendo la garra Es que ahora mismo no estoy cogiendo el mando como mando Estoy machacándolo como si fuera una cosa de arcade Desde arriba Y luego me falla saltar Que bien malgasto las granadas Por amor de Dios Hay que esquivar Pudiéndomelo comer De boca Pero mira Me respawne Es problemas Aquí estoy bien Aquí estoy relativamente a salvo ¿Veis? Según lo digo Muero No puede ser de otra forma Tú Dame algo que sea mejor que la Heavy Machine Gun Heavy Machine Gun Maravilloso Pero la voy a necesitar Por eso no me la he cogido inmediatamente Por si me mataba Joder ¿Qué ritmo llevamos? Pumeteros misiles Buscadores Me caen irregular solo No sé cómo esquivarlos General Morden se llama Es Hitler Mussolini Te prefería cuando estaba siendo explorado Por los aliens Las cavidades corporales y eso Dame algo bueno O dame una H Lo mismo No Uf Menos mal Ven Tengo misiles Ahora sí Ahora sí que puedo Cuando tiro los misiles Cuando tiro los misiles Buscadores Creo que la clave es subir para arriba ¿Lo veis? Qué bien lo he demostrado No sé Tenía una teoría Resulta no ser cierta Qué raro Dame cosas Espero que sea bueno Me vale Hecho Y sin créditos Usados Ninguno Es mentira Y si Acabamos con el general este Porque vuelve en el 2 La misión Del primer juego Lo completamos Pero no lo completamos Misión terminada Uh Uh 20 continues Me cago en todo lo que se menea 12 prisioneros Rescataos Sí Rescatadísimos Fantástico A la primera Otra vez De nuevo Siempre a la primera No tenemos pruebas de lo contrario Pero eso Cosas A las que jugaba En Momentos Cuando jugaba A cosas Y había recreativas Ay no me acordaba del final Que el tío tiraba el El avioncico de papel Puedo poner el 3 un poco Pero el 3 no me lo voy a pasar Es más largo Y más difícil Bastante Y no sé si se petara Como se estaba petando el 2 Venga el 3 Un ratico Lo bueno del 3 es que podías volver a elegir personaje Que eso siempre mola Dejemos los créditos SNK El futuro es ahora Esto Adiós Mando Ahora pasa por dejarlo en sitios precarios Esto es como el trailer SL3 con el avioncico Es todo mentira El avión no puede volar tan lejos Es trampa Ya sé Bueno no Espérate Voy a dejar los créditos No va a ser que pasara algo al final Mira ese doble arcoiris Parpadeante Minúsculo Es que el 3 era súper difícil Y se me ha dado más fatal Mirad toda la muerte y destrucción Esos puentes no estaban tan enteros Cuando pasamos por ahí nosotros Y ahora es la música de verdad Ya has gastado 500 pelas en total Madre mía Tenías 500 pelas en esa época y eras rico Así de pequeño Así de pequeño Bueno pequeño 10, 12 años a lo mejor Menos No lo sé Fantástico Pongamos el 3 ¿Qué es lo peor que puede pasar? Para cuando un stand de Battle Toads No Nunca Venga Venga ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo los calles andinos Para otro día Paz para siempre Que te lo has creído A ver si funciona No hay Battle Royale de estos Tal vez resucitan la Resucitan La franquicia Para meterle un Battle Royale No lo descartes Estamos créditos a casco porro Y aquí me van a hacer falta más Por ejemplo Anda mira Ahora en la demostración ponían a El arma Problema Que seguramente Me hayan vuelto a cambiar los controles Los mismos 4 de siempre Vamos a empezar por DC Marco Y vamos pasando Eri Eri es la otra Que no es fío Eri Misión 1 Comenzar Pero Tenemos un problema Que me cambia los controles Todas las veces Irá por juego No me gusta Como me los ponen aquí Ahí Y ahí Ya está Eso es todo Los peces Mata a los peces Ah es verdad Hay cangrejos Hay un montón de historias raras aquí Y aquí los secretos Si que no me los sé Voy a disparar al aire Como aquí Mira mando un hueso Para que den cosas Ah el cangrejetes Un momento ¿No está yendo muy rápido el juego? Pero a lo mejor así se laguea Vamos a probar No pero es que este juego era rápido No pero si le bajo lo de la CPU Se va a laguear más Ignorar eso Por lo visto es un truco Para que se laguee menos Pero no sé yo si de verdad funciona Porque el 2 se laguea de todas formas Ay dios Estos meses son nuevos Como bajaba por abajo Ah ok Ok Quiero esto Submarinemos Nos Mierda Estúpidas Anguilas gigantes Eléctricas también Ok les puedo disparar Eso Bueno Hubiera sido saberlo He muerto forever Mi barco y yo Uh solo puedo disparar en horizontal Lo bueno es que tengo Minas submarinas El 3 molaba Pero es que era complicado Las complicaciones son malas Jenny Voy a morir Ah casi me escapó Barbie Tienen nombres No he visto nada Un momento Podía nadar de forma más rápida Dándole algún botón No lo parece Tengo que esperar por obligación ahí Ah disparo En caída Esto me va a venir bien Estos disparos rebotaban luego También los metieron en el X Metal Slug X creo que lo sacaron después del 3 Le metieron algunas cosas del 3 O no Los cangrejos Reales Estos disparos rebotan Míralos Soy inmortal Si estoy ligeramente arriba suyo El problema es que se acabó el arma Cargas de profundidad Matarlos Esto ni era el jefe ni era nada Ok Bolas de fuego te matan Ahora lo sé Eric Si es este auténtico nombre Vamos para allá Podría haber pasado De las bolas de estas Ok Las bolas estas de fuego me caen mal Genial ya Parale a todo Que le dan a la munición Que habrá por ahí abajo Ah Tengo que ir para arriba Cuidado Buenos días Buenos días Este era el disparo guay Entonces estaba recordando yo El Metal Slug X No tengo el Metal Slug X Pero metían poderes del Metal Slug 3 En el Metal Slug 2 Pero enemigos más chungos Pero este es el enemigo buscador Y entonces había una versión en gorderas Del disparo buscador Y estaba cheto Damos a un barco Y a mi mismo El Rocket Launcher gordo Es el que me quería poner yo Que tiene versión mejorada También las cosas Muérete por favor Si te apetece Si no pues nada Tienes un arpón como cuchillo Si bajo el agua creo Adiós Goku submarino Aunque todos sois Goku Para mi ahora Oh Bien Las manos hacia arriba No me da tiempo Oh no Lo ha vuelto a suicidar ¿Por qué siempre lo suicido? Dame Me vale No veo por qué no Mierda He sido atropellado Es un tanque Crustáceo Un pollico Vamos pollico Sobrevive Salvar al pollico No Pollico muerto Yo también muerto No te vayas Te necesito para que me des poderes Será posible Tiremos solamente granadas Y no miremos A ninguna otra parte No conseguiré tener poderes nunca Y además no veo los disparos Buen trabajo Tarma Has durado muchísimo tú Ok El Dropshot es bueno Contra este No fijarme en lo que tengo encima de mi cabeza No es tan bueno Sin embargo Ese ya no me va a dar nada Y me va a costar la muerte Ah Estos son como ratones Bomba O algo así Poder que susto me dan los Tíos que rescatar Ouch Bonita bomba No tendré poderes ¿Veis cuando digo que lo aumentara la dificultad? No sé cómo reaccionar a esas cosas Tengo que aprendermelo de memoria Y ya está No, el pollico otra vez ¿Por qué tanto odio? El pollico nunca te hizo nada Podríamos haber matado al Hitler este Y cuando tuvimos la oportunidad con los aliens No hubiera pasado nada Y mira lo que se está inventando de tanques No es bueno esto A mí me quedo sin granadas Con este arma vamos a tardar Decenios En matar A esto de aquí Por suerte Técnicamente hemos rescatado uno Y hemos gastado cinco créditos en el primer nivel Misión dos Los zombies Aunque técnicamente la misión dos del dos ya fueron zombies Los zombies resisten muchísimo Y me pasa lo mismo que con los Que con los Otros Lo que pasa es que con estos no te puedes agachar Que con las momias Con estos no te puedes agachar Pero tienen un huevo de vida Prenderle fuego ni siquiera le ha hecho nada Morirlos Mira he salvado a los dos inocentes A costa de mi propia vida Pero no me puedo agachar Así que Ah mierda No os he salvado nada Cuando te conviertes en zombie Es una guarrada Porque no quitas más vida ni nada No es como el otro En el que quitabas más vida de momia ¿Por qué andáis como si fuerais zombies ya? Pero no lo sois Creo que Pero la bomba estaba cheta Es verdad No me acordaba Mejoraba la granada Conviérteme Gracias Es verdad El disparo de sangre era la granada No lo recordaba Tranquilito Rajarles era bueno Ruseamos Uh mono has vuelto Oh dios No me acordaba del mono Vamos mono Pero si me convertían lo pierdo Creo No lo sé Me acaban de convertir Mono ¿Sigues ahí? Mono Mátales a todos Ah Ah no sé saltar Al disparo de sangre Oh Mono ¿Estás bien? Mono ¿Sigues conmigo? Sí Sigue conmigo Creía que cuando era zombie No lo seguía conmigo Muerto Estoy muerto Uff He sido invulnerable a esa granada Por algún motivo Pero ya está Ahora sí estoy muerto Adiós mono Cambiaron al Goku por el mono No me acordaba del mono Putos zombies Como los detesto Paso 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 Gracias Ah mira ha vuelto La nave roja No Fijo en el zombie Y no me fijo en los disparos Y no los he matado seguidos Claro que había que hacer Para matarlos rápido No sé que pretendía con eso Pero bueno Corréis a la posición No se había Ay mierda Esto continúa Y casi Ah bueno Por lo menos me han convertido En zombie Creo que me han convertido en zombie Y he aterrizado encima del objeto Que me hacía volver humano de nuevo Para jefe es bueno ser zombie Sí No veo por qué no Oh la heavy machine gun buena El jefe sí que recuerdo cuál es el jefe que tocaba ahora Pero mirad Mi heavy machine gun es ligeramente mejor ahora No Así Da igual me han convertido en zombie No pasa nada Zombie con gafas de sol Tú no me tires jamones Que no sé esquivar Voy a morir Un momento El zombie resistía más Me ha disparado Me ha dado ese ataque Pero no me ha matado Yo creo que si esto más las balas Lo malo es que acabo de perder Es el láser gordo El láser gordo era buenísimo Corre Corre Tarma No Sí Creo que Aguanto dos disparos Pero ya Mira pues normalillo Todos aquí me están soltando casi todos medicina Para no ser zombie Conviérteme en zombie Hay más frames de invencibilidad A la izquierda había algo La cueva esa Al final del vómito tiene frames de invencibilidad Vale Voy a intentar aguantar como zombie No me des esto Mierda Esto es el jefe ya No Transformame Gracias Pero creo que el jefe estaba ya aquí mismo ¿No? Puede que lo recuerde mal No son frames Cuando estás en zombie Solo los aliens Y los zombies te hacen daño Vaya Ok Pero claro Seguiré muriendo Pero hay que experimentar Esto si era un jefe O era un algo Estaba corriendo hacia ellos Literalmente para Para que empiece esto Por cierto Los vómitos son limitados Esto si que es el jefe No quiero eso No tengo forma de pasar para allá Sin cogerme eso ¿Verdad? Ah Mira como disparo para arriba No quiero No quiero la medicina No puedo evitarlo Pero creo que había forma De que me transformaran En medio del combate Más alienígenas Más distintos Porque ahora va de aliens Esta historia Si estoy debajo suyo Es más fácil de esquivar Y se acabó lo que se daba Mierda Salto demasiado Pero no sé cómo podía Haberme quedado con Tenía que haber esperado Que hubieran despauneado Algo Para lanzarles vómito A estos tíos Estoy muerto Los vómitos eran las bombas Sí Me queda uno Pero Eso no es todo Había que dispararle a eso Para que bajara después Porque si no te puedes quedar Encerrado Un momento Podía subirme encima Y subirme encima Era bueno Para tirar mejor Las granadas Creo Y ya me he quedado sin balas Y es cuando esto se vuelve más difícil Pero esto con paciencia se hace Poco a poco Tú dame alguna cosa buena Mejor Me va a costar más el otro jefe Que esta parte Jefe Hecho Ahora sí Ahora esto es Indiana Jones Y la calavera de cristal Sí Un poco sí No me he dado cuenta Se parecen un poco Los aliens esos Oh no Agua No No comprendo El agua Tercera misión Agua Porque el agua Es buena siempre Enemy Chaser Solamente disparar Todo el rato A todo lo que No hace falta Ni siquiera que se mueva Gracias por el peluche Con esto Todo el rato Estaríamos mejor Todo el rato Enemy Chaser Oh no Ah Muerto Solamente Dispara Quiero tirarle las granadas A los que tengo encima mío Pero no Puedo ¿Por qué me quedo Delante de la parte Donde sale el misil? Bueno Ya está hecho Vamos Gracias Heavy Machine Gun Pero de la buena Me están lloviendo tanques Luego en otro juego Creo que pusieron Unas que eran dobles Así mejor Ouch No había visto el misil Pensaba que lo de atrás Estaba muerto No Ven aquí H Gracias Pasemos un poco De los barcos No 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 Esto sí Uy Me han dado balas Para el enemy Chaser Chaser Tienen bombas buscadoras Yo también Yo soy popular Algo más Por supuesto Que algo más Se acabaron Las balas buscadoras No No Ahí abajo había más Las quería Por motivos Había una que eran dobles Que eran Heavy Machine Gun Doble Pero no recuerdo Si eran el 5 O en el 6 O en alguno de esos Eventualmente Tenía que ocurrir Y aquí es cuando Empezaban a salir Los aliens En este juego Me parece Bueno Aunque ya han salido En el jefe anterior Pero más Creo Eh tú No Se me ha ido Uno de los tíos Que había que rescatar Pasemos hacia adelante Todo el rato Y ya está Ignoremos A las balas enemigas Estoy atascado Ah Que estoy pasando Por debajo Bueno Aquí estoy a salvo Hecho Vamos Vamos Siempre disparad En ningún momento Sin disparar Disparando todo el rato Disparemos a todo Ya está Siempre Uuuu Ok Eeeh No puedo tener armas Buenas No te vayas Gracias La parte está chula Disparando otra vez Del suelo Pero Como no puedo estar Atento a todo Siempre me despisto Siempre hay algún disparo Que no veo Ya estoy Ya estoy Te podías montar en un traje De estos Eventualmente Y cuando digo Eventualmente Digo ya Lo malo es que no Podría disparar En diagonal Ok Me han fusilado Láser entonces Uuuu Dame algo Dame Dame Baja Baja Porque a veces No bajáis Cabrones que son Los rescatas Y así te lo pagan Uy Cerdote No Rescata esos dos Bueno no se lo merecen Seguro que también Me hubieran traicionado Como el anterior Que no baja A darme cosas Hola Enfermera No me acuerdo Que tenía que hacer Contra ti Disparar la cabeza Ya lo he descubierto Si me quedo aquí Está feo Imagino que ahora salgo Para que no me pueda Quedar aquí todo el rato ¿No? 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 Eso tiene pinta de cosa Para que no me quede ahí Todo el rato Creo que podía saltar Y quedarme Dentro Literalmente Suyo Y tengo que quedarme Entonces Debajo del brazo O algo así Para que no me diera el láser Estoy recordando las cosas Eventualmente Ese misil Es muy grande No sé si lo aprecio Tengo que irme Más hacia el lado Se está cargando el suelo Wow Recordaba ese rayo Más rápido Hombre Lento no es No lo he conseguido esquivar Todavía ninguna vez Al final lo voy a matar A base de desgaste A base de suicidarme En su cara Todo el rato Wow Había un pixel Donde podía haber esquivado eso Pero No en el que estaba Yo también lo he roto Nada más rápido Oh dios mío Lo he esquivado una vez Para que me hunda el suelo Y me mate De todas formas Pues no hemos sacado nada En claro Al fin de cuentas Es la velocidad justa Para que lo puedas esquivar Solo si eso Menos mal Bueno menos mal Da igual Si hemos muerto Cien mil veces Eso con paciencia Lo puedes hacer Sin que te mate O si no puedes hacer Lo que yo Tirarle cadáveres De soldados Muertos O aliados Míos Hasta que se muera Anda mira Esta es la misión Que empieza con el Dromedario Para empezar Ah y creo que le cambiaron La forma de las balas Sale el bebé ¿Dónde está mi bebé? Cada vez que me cargo Un coche de estos Tendría que haber un bebé Apareciendo por ahí Sin sentido Dromedario Esta vez intentaré No suicidarte Lo prometo Vale Tal vez Ay mierda No me quedan granadas No puedo enfrentarme Adelante y arriba A la vez Entra todo el mundo Bueno El dromedario No muerto He muerto yo Así que bien Por el dromedario Esto es bueno Tener munición infinita Out Dromedario Mátalos a todos Como coño Me activo eso Buena vida Siento que la hemos aprovechado He rebotado encima del misil No sabía que podía No Todos locos Tranquilidad Llega un momento Empieza a salir enemigos No sé Si irá por el de adelante O por el de atrás O por el de arriba Mola que el dromedario Sea más grande que el tanque Rebotarán tu cabeza Y te acabarás muriendo A lo Goomba El dromedario Está aguantando El que no está aguantando Soy yo Encima suyo Me pregunto Si podía ir por arriba También Creo que esto Es una repetición De la jugada Creo que son Momias De nuevo Si no recuerdo mal ¿O qué era esto? Ah no Son plantas Ouch Gracias Sí De nada Rescatado quedas Oye Muérete Ah no Esto es similar No me acuerdo Para qué servía esto Pero las Las esporas Son malas No hay que tocarlas Aunque ya ha sido Demasiado tarde Para mí Toma fuego Disfrútalo Eh No No toques Vayamos Rajándolo todo Los cangrejos Ah Me picaron Dame algo Ah bien Raticas Explosivas No puedo matar A los bichos Fácilmente Por ahí arriba No podré subir Es que es un poco Mal gasto Utilizar esto Para matar A las babosas Pero bueno Esto es un poco Alien No O si no ¿A qué estarán Haciendo referencia Con esto? Ser a cuchillas Por favor Shotgun Ya está No necesito más Dame la escopeta Con esto yo me desapaño Esta parte es más fácil Que lo de antes Salvo cuando ha salido Este tío Claro Pero al fin y al cabo Es como un tanque Esta parte no es tan Complica Aunque técnicamente Es un semi Tope De cuando bajo del mar Uh Taladro Tiene tres toques Vale Toma taladro Señor babosa Taladrado queda No sé si las pequeñas Me podían quitar del tanque Estaba comprando Si podía tirar granadas O no Aquí sí que puedo Abre la boquita Gracias Esto sin el taladro No sé ni cómo Coño se hará Un momento Podría haber algo Es tú Porque a veces Si te acepta Y a veces no Taladro me has traicionado Tendremos que experimentarlo Ouch He sido convertido En ácido No sé si es bueno Comerse la fruta Que me está dando Ese enemigo Al morirse Un caracol Todo aquí tiene ácido ¿Sabes qué? Que le den ¿Para qué matarlo? Rebota en el cascarón Lo mataría a este tío De espaldas Vamos Caracol Trabaja conmigo Espera 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 Que me quieren traicionar De nuevo Toma Te atacaré sin mirarte Chúpate esa La persona que tiene Una animación diferente Al morir Sí Eso siempre Tengo granadas Las tiraré Aunque luego moriré Por ello Pero este disparo Cargado Este disparo Buscador Me va a venir bien Particularmente Para esta parte Pero tenía que haber Machacado Cuando se han acercado Estaba cuchillo Nada más A veces ir a cuchillo Es malo Aunque no gastas balas Se ha quedado Más tiempo Estaba mirando Para adelante Y no hacia Lo que tenía Al lado mío Me he quedado Sin H No 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 Algún día Pasaremos La parte De los caracoles No Los mosquitos estos No sé Qué hacer Contra ellos Darme cosas Pero que sean buenas Me parece bien Un láser Las polillas Asquerosas Sí Y este jefe Que no sé Qué tiene que ver Con todo lo que Acabamos de superar Era complicado Porque no Veo Los disparos A tiempo Nunca Hay que disparar A la gema De la cabeza Por si no es dolorosamente Evidente Ouch Vale Los rojos eran guiados Los otros son al azar Y el azar es malo No tengo prisa ¿Por qué salto? En este juego saltar No es la respuesta Casi nunca Y ahora me toca ir a pistolita Me pregunto si podía Tirarle granadas A esa altura Ouch No, no puedo tirar granadas Creo que eso Me hubiera hecho saltar Voy a intentar saltar Cuando venga por mí No No me hace saltar Porque cada vez que consigo El poder Siempre Porque me quedo parado Esperando al poder Por eso pasa lo que pasa Mira Me hemos gastado créditos Ah Bueno Ah, quiere volver a la partida No, no, por qué no Pero quería cambiar de personaje Y no me ha cambiado Me mató A posteriori Es que este juego es complicado ¿Cómo eran los juegos de antaño? Ay, mierda Vete moviendo de lado a lado Y ya está No, tampoco es la solución Yo solo iré disparando hacia arriba Y ya está No le puede quedar mucha vida Yo creo Por los pelos Ok Más o menos Estoy empezando a verlo Estoy empezando a entrar en Matrix Para ver los disparos ¿Dónde van a ir? Ah, pero me cuesta Aquí se nota que la historia Ya no nos importaba tanto No, aquí vamos a meter Cosas raras Y ya está Luego sí que hay algo de historia Me parece que en el siguiente nivel Que ya lo veremos Puede que sea este nivel O puede que no No, creo que debe ser el siguiente El helicóptero era distinto Pero bueno, ya me he comprometido A coger el avión No, sí Es en esta misión Es en esta misión Es la misión final ya Técnicamente Pero la misión final Duraba un montón Si no recuerdo mal Aquí si me quitan el avión Me mata a mí y ya está Digo yo, ¿no? Y respawneré con él Espero Porque si no ya me dirás ¿Qué hacemos? Ah, me han quitado dos toques Pensaba que me han quitado un toque Voy a morir Ah, no, espera Ya, vale Tenemos un jetpack Mira Al final lo hemos descubierto A las malas No es buena cosa Se pone con un jetpack No, ya lo he visto Contar con que voy a morir Asumir que estoy muerto Más tiempo que vivo No he tirado un triste misil Cuando estaba en el avión También me podía haber ayudado A sobrevivir Pero bueno ¿Por qué no hemos usado esto Todo el rato? Ah, y si vas por el suelo Vas corriendo con el jetpack Lo que pasa es que No puedes volver hacia atrás Muy rápido Anda, mira Helicóptero, gracias Mejor Lo que pasa es que dispara No se me da bien disparar Con el helicóptero Tira de bombas Al fin y al cabo Las voy a aprovechar Oh no, los moteros Los moteros tiraban la moto Hacia arriba luego Tú no me entregues jamones Ah, mira Ha cambiado los jamones Ya no los lleva Oso de peluche Corre La misión es muy, muy larga Esta misión es larga de narices Pero cuando hagamos esta misión Cortamos ya bastante Metaslugasio Pero puede creerme Esta misión va a durar un rato Bananas Oh, quiero ese Esos misiles Disparemos toda la artillería Y total Me van a acabar matando Así que los misiles Son gratis Putos misiles Buscadores Helicóptero vuelve a mí Anda, mira Este era el Penúltimo jefe ¿No? O era el segundo jefe En el primer juego Era uno de los jefes Del primer juego Y te lo meten aquí En medio Sí, vamos a decir Que es en medio del nivel Pero es mentira Adiós Yo me quedo aquí adelante Vale, mejor no Es el combate entero Por cierto Literal Aún no he visto Ese misil pensaba Que era de los míos Darma te toca Haz cosas de hacer Ouch Spamear misiles De cerca Se acabaron los misiles No pasa nada Otro cadáver más A la lista de cadáveres Nada más que tirar misiles Que le den a disparar Normal Oye, ¿te vas a morir ya? ¿O no te toca todavía? Cuando te apetezcan Estaba mirando Otro cadáver más Otro cadáver más Cuenta bajo equipo Ay, Dios No Un momento Tú no eres Ah, un momento No, no voy a decir nada Tú podías quedarte muerto Algún día Estúpido a nivel final Lo complicaba Una barbaridad Ahora hablaba Este tío lo de esto Es invencible Ahora por fin Muerto Otra vez más No sería la primera Ni la última vez Pues no regreso como robot Pensaba que a mí Pero te quería recordar También que sí Me aparecía como robot En algún momento Me levanté Cuando no tocaba Generalmente No toca levantarse nunca Pero sí Yo también creía Eh, mirad ¿Os recuerda esta estructura De algo? El jefe final Todo el rato Eh, mira El jefe final Del primer juego Otra vez Exactamente igual Pero ahora tenemos Una Un arma montada Lo cual hace que No tengamos movilidad Lo cual no es Precisamente bueno Pero bueno Odio que te vayas Por la izquierda Y me parezcas Por la derecha De clase de lógica Tiene eso, cabrón Ok, eso De ahí Otra vez Hitler Solini Este Y dices ¡Madre mía! ¿Qué nivel? Ah, no, no, no Los disparos buscadores No Casi Casi Salto por encima Es que este nivel Es largo Y... Lo hice Mira mi mamá Ahora voy a ponerme La torreta montada Que a lo mejor Hasta le quito vida Suficiente Oye, te podrían morir ya Que es que más Algunas balas Están dando a ti No solamente al avión Que ya está feo Au Hecho Hemos un bataje de final Uh 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 Muerto Oh no, jefe Era un alienígena Todo este tiempo Ja ja Mira Por lo menos Hicca en calzoncillos El otro Adiós Hitler Mussolini Es más Mussolini Que Hitler Honestamente El diseño Pero bueno Hemos sido engañados Y... Adiós Marco Marco ha sido capturado también Y nos hace cambiar de personaje Obligatoriamente Es como... Después de todo esto Al final se van a olvidar De los alienígenas No, no se olvidan De los alienígenas No Han vuelto Estos son misiles El programa espacial Nati Para derrotar Al jefe de verdad Y vamos en Lo que quiera ser esto Y ahora nos volvemos a liar Con los nazis Para luchar contra los alienígenas En el espacio Sideral Y se me daba fatal Esta parte Esto es literalmente Ya un bullet hell Normal De toda la vida Prácticamente Con poderes Que te mejoran La navecita Y todo eso Y nunca Veo bien Los disparos verdes De los desgraciados Estos Ojalá este juego Tuviera una Por comodidad Se pudiera mantener El botón pulsa Para seguir disparando Cerdo espacial Del sernino Cógelo Son puntos Un bullet hell Con personajes muy grandes Que se esquivan las cosas regular Pero No vale mantener Pulsar el botón Para disparar Todo el rato Que estoy disparando Con la metralladora Estoy machacando el botón Y debería no ir A comerme Los asteroides Pero los quiero disparar Y es mejor esquivarlos Problema Problema gordo Una vez que pierdes la nave Estás frito La nave es buena Porque tienes Tres disparos ¿Cómo son los misiles aquí? Ah mira Asteroide Rompete Que me das poderes Mira Si aparecen los enemigos Ahí un típico Como el arcano En formación Pero todas esas H Esa S me gustaría Coge cosas Ya Escopeta espacial Todos muertos Láser El láser aquí es muy bueno No me ha salido nunca El láser grande Había un láser mejorado Rompe las cosas Uff Oso de peluche Mereció la pena Dame balas Necesito balas Mierda Me atropelló el meteorito Y mirad No me dejan cogerme a Marco Literalmente Sigamos Rulando Oye por cierto Voy a morir Nunca he visto Como son las mejoras Cuando estás con la nave Todavía Siempre me la quitan Y los misiles O el láser Con la nave Seguro que es mejor Anda Mira El jefe Del segundo juego La primera versión Por lo menos Vamos a matarlo En medio del espacio Ah Dos veces Si Por qué no Nota mental Tengo misiles Usar misiles Por qué no uso nunca Los misiles Maldita sea C, C, C Es bueno Busca, 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 busca No busques Pero da igual Tú mata con misiles Misiles bueno Estoy machacando Todos los botones Hasta que ocurran cosas Lo bueno es que tengo Más movilidad Cuando estás Luchando contra los jefes En la tierra Me encamaron los misiles Han vuelto los misiles Bien Uno fuera Ojalá se mataran tan rápido Como cuando son el jefe final Del segundo juego Pero en el 3 se les fue la pinza En el 3 metieron un montón de cosas Pero es que era más complicado Que el 2 En mi opinión Ah, mierda No quería la H Pero ya que estamos La gastamos Joder Me tiran las H A mala leche Para no verlas Quiero los misiles Que son más mejor Pero lo bueno es Toda la movilidad que tienes Que no la tienes en el suelo Así que esta parte No es tan 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 difícil Puedo esquivar hasta cosas No como normalmente Estúpida H Ha perdido toda la munición Ahí No quería cogerla Arma Contamos contigo Hostia pijo ya Podrías morirte Y no pasaba nada Estúpida nave alienígena Ya está Gracias a Dios Eso es todo Hemos ganado Sí Definitivamente hemos ganado Si no ha venido La heavy machine gun A cogerse automáticamente La cabrona Cuando yo no me podía mover Porque era escena de vídeo Au Pues ahora Con disparos normalitos Rocket nada He muerto de nuevo Estos son los misiles buenos Misiles buenos es bueno No perderlos Estúpida H Vienen a buscarme Vale Misiles buenos Esto le quitará hasta vida Ah no Son los misiles normales Los que son grandes Y parpadeantes Son los guays Y ningún poder Será para mí Ahí he tenido suerte Ha venido hacia mí Pero esto continúa Entramos en la nave Y sigue El nivel sigue El nivel no terminará nunca Jamás Sabes La H aquí no me disgusta Para matar a los pequeñines Pero es que los de Metalus Dijeron ¿Queréis hacer un juego de naves? Sí ¿Por qué no? Bueno Pues el último nivel Será un juego de naves Así Para cambiar las mecánicas Porque sí Yo creía que este Era el último nivel Lo es Pero es que lo lleva Siendo media hora Ah por cierto Voy a morir aplastado Porque con la pistola Por los pelos Casi no puedo Matar a esos Manzanas Necesito esas manzanas No preguntes por qué Pero dame las Plátanos Potasio Tengo el poder del potasio No puedo perder Láser de potasio Uh más láser No importa El láser está cogido Tengo que esquivar a los enemigos Y a la H Que viene a que me la coja Y cada vez hay más Prefiero el láser Gracias Puedes irte No hace falta Que vengas hacia mí Con el láser Es mucho más fácil Que con la pistolita Romper eso Hija perra Al final vino hacia mí La H Pero bueno Lo he aprovechado Más o menos el láser Que pita más vida Uh Disparo buscadores Mira ¿Cómo simplificar Un arcanoid? Solamente Pulsar un botón Hecho Uh Vale Misiles de nuevo Por favor Gracias Como gasto los misiles Como si fueran gratis Pero es que no me deja más remedio Por Por favor Muere 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 Estúpidas Paredes Esto es para que este Canse la mano Ah Este es más grande Además ¿Por qué No podían poner Algo cómodo Como mantener Pulsar el botón Ah Disparar Automáticamente Como tienen A algunos juegos De esa época Tenían cosas como esas No estoy pidiendo nada Exagerado Pero es que se me ha cansado Ah El brazo Fío Estamos contigo Cógete la H Por Dios Que cuando no me la quiero coger Me la cojo Y cuando no la quiero O sea Cuando la quiero no puedo Uh Tranquilidad La parte La parte en la que te capturan Creo que te capturan Al personaje que estás manejando Actualmente Creo ¿Verdad? O siempre capturan al mismo Siempre capturan al prota ¿Alguien lo sabe? Porque me ha dado la casualidad De que han capturado Que estaba utilizando a Marco Cuando me capturaron Los aliens Pero no recuerdo Capturan al que manejas siempre Da igual quien sea ¿Verdad? Pensaba que a lo mejor Era siempre el protagonista Porque creo que la única otra vez Que llegué a la parte esta Del final También Con créditos infinitos Sin ser en recreativa De verdad Creo que fue en la versión De Play 2 No, el de Play 1 Perdón, Play 1 Eh También me capturaron Al protagonista A Marco Y ha sido mucha casualidad Y digo ¿Siempre es al mismo? ¿O qué pasa aquí? Eh Mierda Había que saltar Para un enemigo Que hay que matar Que hay que saltar De verdad No Hagas cosas Tú ¿Cómo te han capturado Hasta aquí arriba? Pero dame fuego Gracias No, porque no contra los aliens No Eh Miedo Estúpidos alienígenas No se reaccionan Son Daleks Son más bien Como el tipo este De perdidos en el espacio ¿O cómo era? No estoy seguro Detesto a los aliens estos Tienen mucha vida Los disparos son buscadores Tendré que quedarme aquí Para ir acuchillando cosas Eri Si es esto auténtico nombre Vamos para allá Esos misiles No van a ir bien Por eso no los estoy cogiendo todavía Para que Se me gaste el arma Ah Oh no Mierda Los Gasté Desaparecieron Fallo de Preparación Muerte ya Por favor Que tenéis aquí todos Más vida que un tonto Ups Los disparos se les puede acuchillar también Pero no puedes darle tan rápido Como para acuchillarlos todos Avancemos Ay Ese sonido no es normal En el brazo Anda mira Están totuando al Hitler Solini Bien por él Buen trabajo equipo Buen trabajo enigna Le estoy liberando Pero por lo menos puedo hacer así Ja 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 Es para allá Si no Que aún así Tu jefe final del primero es Mukansino Vamos Gente Mira Me dejáis un traje de esos acorazados O una ametralladora de esas pesadas grandes Tardábamos menos Le podéis hacer el favor Hola Ojos robóticos Ah mira Disparo que rebota Que me parece un poco inútil Pero aquí Solo tengo que spamearlo Y se van muriendo los enemigos Ok Salvo que contra este No me vale de nada Cuida con la bola Ah mierda Sacrificaron por mi gente Claro que va a venir a por mi No a por los Otros Hay que encontrar el punto mágico El otro punto mágico Va a ser este Para que la bola no me afecte Ok Cuando se muere Me aplasta Ahora lo sé No me acordaba Como ya lo digo Creo que al 3 Jugué una o dos veces Nada más Quiero decir Por entero Oye no vale tirarme las horizontal y vertical a la vez Mierda Mierda ¿Por qué no puedo coger cosas? Vamos aliados A por ellos Vamos Adelante Podemos Hacer esto No estamos muriendo como chinches Tú otra vez Ah mierda no Ha descubierto mi plan De quedarme en el punto ciego Donde no me da el ataque Ahora voy a tener hasta que desplazarme de sitio No Ya casi escapó Pero va a ser que no Tú otra vez Pero es que no tienes casa A lo mejor está invadiendo tu casa Lo sé Pero Aún así es cansino Ok Esta vez sí Nadie ha muerto Este juego trae buenísimo recuerdo de pequeño No sí Buenos recuerdos trae de pequeño Pero sigue siendo injusto en muchas partes Por no decir todo el rato Ah es que explotáis también Por supuesto que explotáis Dejamos que se inmolen No ha sido una buena idea Cae, 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 cae Estúpidos sonidos explosivos Me voy Que os den Dejaré al tío Que se sacrifique por nosotros Hola Otro jefe Ahí estoy sin bombas Que ese láser me vendría bien Ouch Adiós láser Va a desaparecer antes de que aparezca yo ¿Verdad? Láser Láser Eso es malo Es grande Creo que podía haber pasado por debajo Pero ya era tarde Pistolita Vale Esa es la clave Casi cuela Cero créditos No tiene pruebas Muere Lo forzaré así Era más fácil Solamente ir un poco hacia la izquierda y hacia la derecha No había por qué llegar hasta el final del todo Podía haberlo hecho Vamos ¿Veis a la primera sin muertes? Voy a haber pasado por debajo así Todo el rato De izquierda a derecha De izquierda a derecha Vamos a gastar más pesetas Que las que Que las que fabricaron realmente Ah, por cierto Salen clones Zombies De nuestro antiguo compañero Mierda Coge esa H Que es de las especiales Ok, ¿por qué no? Porque eso no era el final Por supuesto que no lo era todavía Porque ya es una bola esta vez Aunque me da igual Porque me la he comido Rebota distinta Esta vez No, bien Lo he esquivado No me puedo creer Qué ilusión Au Muere Muere Gracias Adiós tanque Uh Grande Oye, muérete Tienen más vida ahora Los cabrones Tiremos bombas Que le den Ratoncetes Cuando eres gorderas Son bombas Con patas Correr bombas Con patas Los misiles buenos Básicamente Cuando eres gordo Tienen la versión mejorada Prácticamente De los ataques Ahora tienen más vida Estos de gracios Yo no sé por qué Dejo de disparar A veces Ah, no Es que me están dando La versión mejorada Estos ya por sí mismos Pero ahora Me están haciendo ahí Por arriba Y por abajo Y por todos lados El ataque Y vete tú Y esquiva Se puede esquivar Pero no estaba Puesto a lo que estaba Ah, ahora salen disparar Han mejorado Ah, y tiran granadas Me voy dando De la cuenta De las cosas Demasiado tarde Y cuando se mueren Y cuando se mueren Se convierten Como en huevos Es Alien raro esto Joder Quería esa Uh, fuego Juego contra los zombies Siempre No Ah, me está ayudando Me está ayudando Vamos Vive ¿Cómo sigues vivo por cierto? Pero bueno Vive Eh, no estás haciendo nada Cabrón Me estás ayudando una mierda Deja de reír Y mátalos Vamos Si tú lo dices Vamos para adelante Pero por Dios Sígueme Porque no has hecho nada En todo el combate Ante eso Se supone que me tenía que ayudar Pero yo creo que no ha matado a ninguno Ahí está el auténtico No sé yo si con el fuego Voy a poder destruir esto mucho Aunque mejor que con esto Sal Despierta Ouch Deja de crear zombies Está feo ya Creo que este es un sitio bastante seguro Salvo cuando han salido esos por ahí abajo Además los cabrones con la recreativa te dicen Último nivel Y te emocionas Joder Seguro que casi estaba a punto de pasar Me lo he muerto en este jefe Y entonces echas créditos Que de otra forma no hubieras echado créditos Porque ves Que pone que es el último nivel He llegado al último nivel ¿Cómo no voy a seguir? Venga un crédito más Un crédito más Y te ponen jefe tras jefe Tras jefe Tras jefe Tras jefe En el nivel más largo del universo Por fin Vamos Marco O sea Sí es Marco el protagonista Yo que sé a estas alturas Y siguen saliendo zombies Y siguen saliendo zombies Pero algunos Viven Ya sin que haga falta Que esté conectado A la máquina Pues tenía idea enorme Por eso lo recuerdo tan Complicado Oh no ¿Sabéis qué va a hacer? ¿Sabéis qué van a hacer estos zombies? ¿Sabéis qué van a hacer estos zombies? Vamos a verlo Hola zombies ¿Qué vais a hacer? Blaaa Vomitar sangre ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya como tenemos créditos infinitos Lo puedo mostrar Pero eventualmente No hubiera habido forma de Ah Tengo que disparar a esto Se me había olvidado Los zombies están para despistarte De esa tarea Y matarte Cuando estás ocupado Haciendo esto Ya está Me he cargado todos los zombies Que tenían que aparecer Con la tontería No nos preocupéis Que hay más Mirad las cuchilladas Que resisten No Como te despistes Y te dejes uno El vomitado de sangre No te lo quita nadie Así que adelante Siempre con arte No No tiréis Cosas Sois muchísimo Cabrones No se os lo habían dicho nunca No me tiran granadas Por supuesto Voy a morir Creo que aquí estoy a salvo De Del vomitado Pero solo por los pelos Aquí no estoy a salvo Sin embargo Tengo que centrarme en la puerta Que le cene a ellos Qué miedito Esto no los puedes dejar Quietos Yo sin arma Lo que tarda en abrirse esto Acuchillar a todo Una carta de amor del zombie No tenía que dejar ese vivo Oh sí Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Debería a lo mejor prestar atención a este Pero no puedo Vamos para allá Ahora qué Ahora qué Ya no sois nada Zombies Honestamente No lo he vuelto a hacer Joder Bueno Seguro que no tiene importancia Ah mira Creo que el zombie me ha abierto la puerta Gracias zombie Este traje era el que me gustaba a mí Por eso he sacrificado el otro Definitivamente No tiene doble salto No me he acordado que tenía doble salto Supongo que lo sacrificaría siempre Antes de tiempo Por favor Muérase usted Da igual Ahí Ahí lo tienes Podría haber utilizado el traje Para saltar por encima de ellos Que me dan doble salto Aunque no puedo seguir avanzando Así que tengo que matarlos De todas formas No Pinta bien la cosa No Tiréis Vómito No he llegado ahí abajo Ahora sí puedo avanzar Avancemos ¿Qué tal si Que les den Zombie Haz lo tuyo Vale No le acepta Parece que voy a tener que matar Lamentándolo mucho Yo no quería Ahí me han obligado ¿Sabes qué? Sí, sí quiero Los den por saco Esta parte es absurda Vamos Aquí como es gratis Pero esta parte no sé cómo esquivar a los zombies O cómo poderme estar atento de los zombies a la vez A los jugadores uno puede encararse los zombies Pero a uno solo No sé qué hacer Rompete ya puerta A base de fuerza de voluntad ¿Por qué no se terminan de romper esos dos botones? Yo juraría que les había disparado ya suficiente Tomad por culo Y esa es para vosotros Oh, se están muriendo ellos por su cuenta Vamos Vamos Coge el tanque, por Dios Gracias A lo mejor te puedes haber puesto un traje espacial Antes de dejarte que te chupe el vacío del espacio Y esto sí es el jefe de verdad final Lo bueno es que no vamos a tener que esquivar cosas Estamos atrapados en la mano ¿Cómo demonios evitaba La ola esa que hace? No sé Yo me voy a quedar aquí un momentito Aj Me hacía que se iba a acabar el nivel Que iba a ser la evasión final Pero no 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 Vale Tengo que esperarme Salto muy pronto ahí para esquivarlo Ah, mierda Créditos Qué créditos Ni qué créditos Tata Tata Cuchilla aquí A ver qué pasa No Ahora he saltado muy tarde Eventualmente encontraré el tiempo en el que hay que hacerlo Toma granadas mientras tanto Ahora es cuando tengo que hacerlo Perfecto Ya está Hemos encontrado el método El problema es El problema es eso Que si no me da una cosa, me da la otra ¿Te gustan las granadas? Creo que si disparabas a las rojas me daban Armas Si será por gente Toma, más granadas Muy tarde ¡Ey! Marco ha vuelto ¡Auch! Eso me pasa por mirar a Marco ¿Cuándo has conseguido eso? Ahora tenía fragmento de invencibilidad, que si no Muérete ya, hazme el favor ¡Auch! Eso me pasa por querer coger el arma ¡Vamos! Pues más muerte y destrucción Estar atento a saltar Que siempre salto muy pronto o muy tarde Ya está, creo que le duele la cabeza No le puede quedar demasiado ¡Vamos! Ahora estamos Ahora lo tenemos hecho ya Sí Toma, tómalas, 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 tómalas Muérete Honestamente Marco No sé si con el lasercillo ese estás haciendo una ¡Auch! Pero bueno, tú sigue a lo tuyo Tiro la granada de 10 en 10 y le da lo mismo Vale, mejor Sube aquí arriba Caña a la cabeza Ahí no sé ni cómo la podía haber esquivado No le veo de antemano dónde me la va a lanzar ¡Mata! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Por fin! Ojalá se pudiera ver Físicamente cuánta vida le queda de alguna forma Que el cerebro se vaya deteriorando ¡No, fío! ¡Joderos! No lo ha hecho fío Aunque me da un poco igual Misión completa La primera además 44 continúes Puto Metal Slug 3 Si lo que yo te diga Pero Por lo menos Podemos dejar nuestra marca en la historia A base de dejarnos más cuartos Que nada ¿Mereció la pena? Sí, ¿por qué no? Vale Marco ha ayudado mucho Se me hace un 44 1100 pesetas A base de 5 duros en 5 duros La madre que me parió Más que los anteriores juegos Pues ya, es que el 3 A mí me parece más difícil Vamos Los dos no son sencillos igualmente Pero El primero es más razonable ¿Dónde va a parar? Y luego a partir del 3 Creo que fueron metiendo más y más cosas Se subieron a la parra Cada vez lo hacían con más enemigos Y más historias Era una movida El 3 Yo creo que para mí ya lo hicieron un poco difícil de más Sobre todo la parte del final El nivel final es una muerte Que ha durado media hora Nada más que el nivel final casi A lo mejor Seguro Yo que sé Es larguísimo Y la parte de huir Con los zombies tirando el vómito Digo ¿Cómo coño esquivo esto? No tengo ni La más mínima idea Este juego Hay que aprendérselo de memoria No hay otra forma de jugarlo Cuando te lo sabes de memoria Ya mueres menos veces Y así es como lo hacías Pero si 1600 pesetas Es lo que me hubiera gastado En esa época Para pasarme el juego Muriendo las veces que he muerto Quieras que no Como cada semana volvías Y cada semana echabas 5 duros 5 duros 5 duros A lo mejor te dejabas 100 pesetas 200 pesetas Cada semana Claro al final te lo aprendías de memoria Y cada vez llegabas más lejos Más lejos Pero como A lo mejor Te dejabas no sé cuánto Y llegabas al tercer nivel Luego tenías que volver a empezar Desde el primero La semana siguiente O el día siguiente Que volvieras a la recreativa Al final te dejabas más a la larga Quieras que no Casi es más Casi Es más recomendable Irte ahí con un fajo billetes Y hacer así O con un fajo monedas Y hacértelo para pasártelo de una Y dices Ahora ya está Me lo he pasado de una Pero Molaba Molaba el Venga a ver hasta dónde llegamos hoy Con un crédito Con Venga Dos créditos voy a gastarme esta vez A ver hasta dónde llego Porque no he llegado a la zona A una zona nueva Que no haya visto aún Y al final te dejabas muchísimos cuartos Pero te lo aprendías de memoria Y al final hacías locuras Claro Pero hacías 100 Ahora se me ha olvidado todo Pero bueno Eh Pasado queda A la primera además Nada de créditos Ni nada No tenéis pruebas 44 Madre mía El futuro es ahora Hemos inventado nuevas formas De que nos deis todos los cuartos Que tenéis El próximo Cadillac and Dinosaurus Eventualmente Algún día Cadillac and Dinosaurus Fin Se acabó Y ya no me quedan más Meta de Slugs Así que Bueno no aquí Así que nos hemos dejado la paga De todo el año Sí Definitivamente Pero Hecho Superado Fantásticamente bien Otro día También se podía hacer el nivel por arriba El meta de Slug 3 Lo que tenía Es que tenía variedad Fíjate Está mostrando la demo Que en lugar de meterte al agua Si continuabas por arriba El nivel no tiene nada que ver Llegas al mismo sitio Te enfrentas al mismo jefe Creo recordar Pero el nivel no tiene nada que ver ¿Ves? Mira esto jugando a dobles A dobles es mejor Podías reaccionar a las cosas mejor Pero bueno Pasado queda Otra semana haremos otra cosa No sé exactamente el qué Pero ya Nos Ya Haremos alguna cosa Algo habrá Pero bueno No hiciste lo del mamut Porque el mamut creo que era por arriba Es que como hay distintos caminos en las partidas Hay cosas que no ves Pero bueno Está hecho Juego superado A la primera además todo Nada Nos vemos La semana que viene con algún otro juego Los miércoles sigue siendo por ahora Así que ya nos veremos Venga Se acabó Adiós Hasta otra Adiós 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 Mira el tío sabe esquivar balas No como yo Adiós Se acabó Adiós 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 Adiós